bien o saca bien o saca viejo muy bien o saca bienvenidos a todos voy a ordenar un poco la cámara acá a una nueva transmisión a bordo de la batineta acá bien o saca viejo se viene una nueva presentación bien o saca bueno se me está disparando todo el bienvenido se viene una nueva una nueva presentación de carlos alcaraz garfia esta vez en el segundo masters mil del año en miami y estamos ansiosos por presenciar el encuentro será frente a un no me sale la palabra iba a decir contemporáneo paisano bueno será frente a un jugador del mismo país de españa será frente a roberto carvallés baena a continuación del partido de higash fióntec y camila georgia y gasta 6 1 4 1 y saca y camila 0 15 o sea que todo indicaría que en breve estaremos en en vivo para disfrutar del partido de carlos alcaraz garfia de murcia le doy la bienvenida a todos aquellos que que se copan con vea tenis y que nos acompañan en las transmisiones nos acompañaron en indian wells con la consagración de carlito nos acompañaron en las malas también en las buenas cabero está muy picante cabero está muy picante no deja pasar una los españoles para mí demasiado demasiado pero ustedes ya saben que vea tenis es un lugar de en donde se expresan todos libremente no hay bajada de línea yo lo banco a carlitos mal y lo banco también a la andaluce ahí me está escribiendo el niño me están escribiendo mis amigos hola sergio hola ruso hola eduardo graña hola david bueno tiago sebot wild le ganó a taylor fritz tiago seboichi wildi no para ahora le ganó a fritz medvedev le ganó a fuksovich 6 4 y 6 2 sinner le ganó a sori 6 3 y 6 4 chapovaló que parece estar resucitando le ganó a al hombre de instagram stefanos y si vas 6 2 y 6 4 martin dam perdió con tommy paul tommy ganó 6 4 no retiro de tommy paul tommy paul estaba ganando 6 4 y martin dam estaba 2 1 y se retiró tommy paul alexander bublich cayó con mateo arnaldi mirá vos buena victoria de arnaldi christopher o'connell lo sacó a tiafau al próximo número 1 del mundo para seba y para billemur nico jerry le ganó a jack draper 7 6 4 6 7 6 talon griggs pur le ganó a michelson 7 6 6 7 6 4 alejandro davidovich foquina le ganó a shun cheng shang 6 3 7 5 y andy murray derrotó a tomás martín adolfo echeberri 7 6 6 3 en este momento es vitorina está jugando con osaka y igash viontek tiene ventaja para sacar para partidos o sea está 6 1 4 1 saca camila georgi ventaja al resto vamos a dar like mauro rolandi se lo digo como sugerencia es monótono y aburrido que siempre hagan vivo en los partidos del caraz aún en partidos que deberían ser un trámite como este me gustaría que dejen de ser tan parciales a quien querías que hiciéramos mauro contanos que partido queríamos que hagamos hoy que partido hubiera estado bueno ser en indian wells hicimos varios partidos hicimos hicimos a bueno y acá también hicimos a facu díaz a costa hicimos al peque schwarzman no hicimos solo al caraz hicimos a jerry en el argentina open hicimos a tabilo en este torneo con victoria porque dicen solo al caraz mauro me parece que estás confundido por favor si hablan hablen con sabiduría y teniendo en cuenta lo que dicen al caraz lo seguimos más que a otros porque cada vez que hacemos al caraz esto explota el otro día con el peque había 100 personas y a vos mauro rolón no te vi si quieren que hagamos partidos de otros jugadores cuando los hacemos estén por lo menos porque exigen todo el tiempo y después no aparecen no al caraz lo hacemos primero porque a mí siempre me gustó al caraz pero después porque nos donan hay gente que quieren que esto hay que hay que mantenerlo hermano yo vivo de esto chicos no estoy haciendo otra cosa no sé si se dieron cuenta estoy todo el día acá y si no entra dinero no comemos es así muchachos saca se vieron text 6151 mirá les voy a contar los partidos que hicimos o sea cuando hacemos al caraz cuando hacemos a diokovic cuando hacíamos a rafa con los ingresos que sacábamos de ese partido nos financiamos para poder hacer otro pero hacer un partido muchachos ustedes no sé que se piensan que es hacer un partido hacer un partido es hacer la portada dedicarse el tiempo ahora es sábado en Argentina son las 8 y 20 yo en vez de ir a Maldini voy a streamear al caraz hicimos schwarzman contra roman safiulín landaluce contra munar tabilo contra nakashima no hicimos ningún partido al caraz porque es el primero que juega en indian wells hicimos al caraz medvedev sin el al caraz bueno ahí está bien al caraz e brev sin el lejechka sin el gelton diokovic nardi diokovic bucic y después hicimos sin el gelton al caraz aliazim al caraz arnaldi después habíamos hecho baes tabilo jari moutet jari coria nabone baes joao fonseca con nabone la jovic con fran joao fonseca contra garín no se que dicen no se que dicen o la gente no des tantas explicaciones bueno agradezco a los españoles que nos bancan mucho con con al caraz y siempre nos donan siempre están ahí dando like compartiendo todo y vamos por otro torneo con carlitos yo los escucho no es que los leo ganó ganó higa muchachos ya se viene el partido ya se viene el partido dani americano dice no hay mucho que explicar se hace lo que provoca audiencia interacción y donaciones después lo que nos pinta cecilia sosa dice hola diego que pasa con los argentinos en hard nos faltan canchas en argentina de esta superficie para que mejoremos si todo el circuito se juega en clay gonzalo vallejo campbell tiene un consejo y dice quien mucho explica se complica diego me parece que báez es un jugador de 250 los master 1000 pierden primera ronda fernando no es un jugador de clay no pasa por la categoría del torneo pasa por la superficie del torneo cuando es hard no le va tan bien Santiago Díaz dice no des más explicaciones digo haces el partido de Alcaraz porque es una super estrella y porque tiene más fans que cualquier otro jugador del mundo excepto Diokovic y Nadal pasa de haters anti España no acá anti España nadie viejo yo a España lo banco a muerte porque los españoles hicieron que este canal se ponga de pie agradecido siempre Fernando dice tienes razón Diego gracias Fernando por el reconocimiento y gracias por estar siempre ahí Federico Bailar Chacón está distribuyendo pases en el chat como si fuera un base de basquetbol en cualquier momento se suman mi amigo Nahuel Olivieri a la Transmi ya estamos listos porque Iga derrotó a Georgie ya no llueve más en Miami muchachos no llueve más en Miami muchachos préndanse se va a jugar todo lo que queda por suerte nos estamos poniendo al día que lindo ver de nuevo Osaka en la cancha Osaka me llama me prende me llama la atención Daniel Americana cuenta parciales en otras canchas Ruth 761641 a Banach Norri 7520 a Koboli Urkak 6411 a Shevchenko Bautista Ruth igualado con Corda en uno recién arranca Nesverevio Chérale Asim bueno Pablo Daniel Bonagno dice buenas noches ¿de dónde nos están escuchando? a ver España ¿qué parte del planeta? hay gente de Murcia hay gente del Palmar es muy tarde en España son 8, 9, 10, 11 son las 12 de la noche en España pero ahora pasa la una ¿no? José Gómez súper agradecidos por tu labor por tu interés sigue con esta pasión que nos transmites a todos dice José gracias José yo le agradezco a los españoles en serio de corazón una vez más no me voy a cansar soy una persona de palabra y no voy a cansarme de agradecerles y de reconocerles cómo nos bancan cómo nos likean tenemos mucho más éxito en España que en Argentina es la realidad es la verdad es lo más objetivo que puedo hacer y gracias a todos ustedes así que en serio españoles muchas gracias a veces vamos a decir cosas que no les caen bien pero ustedes saben que siempre es con el corazón y por lo menos en mi caso es con la mejor onda para con ustedes que esté agradecido no significa que voy a ser un muñequito de peluche que baila cuando pone en plata y dice lo que ustedes quieren escuchar yo voy a decir siempre lo que me parece y me parece que les debo la verdad a la comunidad que es lo mejor que tenemos ahí Felipe Campallo dice estoy en Yativa Valencia Carmen Avellán dice yo soy de Murcia son las 12 y 20 ah no es tan tarde Carmen para un sábado está bien atención Atención Arielo nos donó aguanta la batineta que hace lo que le sale de la punta del pito si fuese por la guita estarían hablando de Padel Colorado hay labio locomotora de vapor locomotora de vapor wey wey viva Carlos gracias acá acá a la derecha está la Technifiber Race de este 2024 la que encabeza Daniel Arellano Pérez y Arielo está segundo el que gane esta race se va a ganar una raqueta como la de I y como la de Medvedev y quiero mostrarles miren lo que tengo acá de la gente de Technifiber esta raqueta que tengo acá va a ser para el ganador de la race del 2024 ya hubo un ganador en Australia que fue el señor Hernán Canata de Chile y ya le hicimos llegar la raqueta a Chile Hernán la recibió y nos mandó una foto y un video de su auto con la raqueta y después le vamos a hacer una entrevista a Hernán Canata cuando tengamos tiempo pero les quería mostrar y agradecer a Fran y a Bruno de Technifiber mirá lo que es esta pala loco mirá lo que es esta pala tiene olor a serpiente falopa ¿quieren ver al Lobo Lebrón Amui? ayer caí en semifinales pero les voy a mostrar un video del Lobo Lebrón Amui ayer caí en semifinales no se no fue se no fue pero les voy a mostrar el video del Lobo Lebrón Amui maquínense miren acá está el Lobo Lebrón Amui jugando las semifinales ayer en el Asturiano en el Club Asturiano fíjense lo que hace el Lobo Lebrón Amui ¿cómo la trajo el Lobo Lebrón Amui? Ariel fíjate donde pica esa bola del Lobo Lebrón el Lobo Amui mirá mirá el Lobo Amui mirá Ariel fíjate como fíjate donde pica cuando la trae el Lobo analizá era un momento picante Ariel bandeja de Tommy nuestro rival llega medio cagando y va el Lobo Blumba mirá tremendo el Lobo Lebrón Amui impresionante gran jugador de padre el Lobo Lebrón Amui Ruso ¿te gustó esa? Ruso ¿te gustó esa traída de Lebrón Amui? Lobo Lobo Marino dice Torito la sensación de la raqueta nueva es todo sí sí Carmen dice Diego eres mi argentino preferido después de mi paisano Carlos gracias Carmen gracias por estar ahí Paloma también Hernández buenas noches desde Madrid mira Diego ahora estoy en Alemania creo que eres genial gracias gracias a todos los los y las españolas que nos bancan a full como Federico Ayrar Chacón Tolín Tolón nos gastan pero no era para sacarla por cuatro dice el Ruso no Ruso no 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 parece por acá pero no 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 porque no quedó tan baja lo que pasa que como la cámara está arriba perdés perspectiva del de de la altura de la pelota pero pero no 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 era para esa por lo menos yo la sentí para traerla Pablo Ramírez nos escucha desde Bélgica venga antíos venga antíos vamos que vamos vamos a dar like vamos a dar like que tenemos que ir por una victoria de Carlos viejo si si Ruso obvio 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 si Pablo Ramírez me escucha desde Bélgica pero es español Nico Martínez saluda también Tomás Salvador Salvatierra Doncel buenas noches desde Almería bueno hay un montón de españoles de todos los sectores del mundo Charry ganó un gran partido bueno ahí se viene Nahuel tenemos ya de 300 personas no queda nada para el partido ya empieza chicos ya empieza el partido es más ya debemos tener señal ahora entra Nahui y le metemos la famosa narrativa españoles vamos a donar un poco más viejo porque nos estamos quedando sin ingresos eh por favor no vamos a fallecer pero aumentó todo en Argentina fue todos los caños está más caro Argentina en dólares que España es increíble es increíble pero bueno hay que aguantar no nos queda otra ¿qué vamos a hacer? algo pasa con la transmisión algo pasa con la transmisión no tenemos no tenemos transmis si tenemos Coboli si tenemos Coboli Norri o sea que Alcaraz tiene que venir en cualquier momento gracias David Navarro muchas gracias David Saldaña Navarro gracias gracias a todos en serio mucha buena onda nos tiran desde España imagínense que para nosotros como argentinos es un orgullo y un honor que nos sigan desde España que valoren nuestro trabajo para mí es un sueño hecho realidad y es gracias a todos ustedes en Argentina no tenemos tanto éxito es así se ve que es por nuestra onda y nada hemos hecho muy buenas amistades con con la gente con los españoles con los chilenos con los peruanos con los mexicanos dicen ¿cómo se dona? ¿se puede hacer visum? mirá Carmen ¿se puede donar? en los comentarios hay una cosita que dice mostrar agradecimiento de pesos y ahí podés poner super chat y ponés algo que lee el bot y de paso nos donás y después lo pueden hacer en Paypal Hans ahí le voy a decir a Hans si está por ahí ahí está Hans que ni Hans ni debe saber que estamos en vivo pero gracias a todos los que nos donan y nos bancan Javier Montoto desde Sevilla Oscar Lacalle aquí en España está todo carísimo también dice escribo desde Granada soy parte del equipo de Robert va a salir a dar todo nivel mirá del parte de Robert Carvallez Baena aposta MJ Real que grande parte del partido de Robert es parte del equipo de Robert es parte del equipo la locomotora de Murcia Carlos Alcaraz Garfia sigue adelante siempre para adelante atención atención David Saldana Navarro nos donó Diego te sigo desde Wiglegon sois los más coherentes con los comentarios decís lo que veis gracias 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 por la donación Antonio Capel Riera cabeza corazón y cojones hoy me entrevistará y hablé de ustedes con el cabeza corazón y cojones por estar en Netflix que grande Antonio tenés que subir mandame un mail por favor Antonio a diegoamuy arroba gmail tengo que parar un poco y armar todas estas cosas urgente urgente al sensei Cabero empieza a patinarle la cabecina vamos que está Cabero está demasiado suelto de palabras dice de todo ya tenemos imagen ya tenemos imagen ya tenemos imagen en el Hard Rock Stadium Carlos Alcaraz de España enfrente a Roberto Carvallez Baena de España se viene Nahuel Olivieri vamos a disfrutar de otra de la jornada de tenis hay gente de todas partes de España también de Argentina de México de Perú de Chile ganó Naomi Osaka ganó Naomi Osaka is back Osaka is back que grande Osaka está contento Osaka que grande Naomi Osaka gracias a todos por el cariño por las donaciones por el respeto gracias por comprendernos no es fácil estar acá todo el tiempo a veces uno dice che la tiramos Cabero la tiró afuera Fer la tiró afuera Seba yo el niño pero bueno después nos damos cuenta que que hay mucho cariño y que lo hacemos con el corazón siempre siempre con el corazón así que gracias a todos por estar ahí se retira esvitolina de la cancha y Osaka va a saludar que rica es el agua pucha que rico como dice Hans pucha que rico abro llamada y le doy la bienvenida a Naomi Olivieri que siempre está listo aunque sean altas horas de la noche en Majada Onda aparece Nahuel bancando Alcaraz con la pasión como dice la canción pasión inquebrantable de Nahuel Federico del Archacón dice la locomotora de Murcia Carlos Alcaraz Garfia sigue adelante siempre para adelante atención atención David Saldaña Navarro nos donó Diego te sigo desde Wiglegon sois los más coherentes con los comentarios decís lo que veis muchas gracias David muchas gracias por la donación David Saldaña Navarro tenemos ¿qué haces? Naui muy buena donación la coherencia que importante muy buenas a todos bienvenidos bueno bienvenidos como siempre yo digo bienvenidos pero en realidad el que aparece tarde siempre soy yo es más siempre aparezco detrás de los jugadores y con con el micrófono que no te agarra Nahuel te estamos escuchando nada no te puedo creer te estamos escuchando por el de la compu creo siempre falla siempre falla al arranque siempre falla algo es así nos pasa a todos pero bueno nos falta productor aquí que lo tenga todo sí sí Hans por lo menos puso el Paypal ahí me ayudó no 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 era una crítica a Hans se lo prometo voy voy aquí aquí y ahora me vas a tener que decir si es esto este no bueno gracias españoles tenemos 350 personas a ver Nahui habla hola hola ahí va Nahui ahí va que bien que bien hay una chica pequeña que no sé si es hija de alguien haciendo muy buenas figuras de de gimnasia mirá hace como una adelante de Alcaraz muy habilidosa está Juan Carlos Ferrero está Albert Molina está Juanjo elficio mirá esta chica es un animalito Alcaraz no le da ni bola está muy concentrado Alcaraz yo todavía no tengo transmisión así que no sé exactamente dónde están pero vamos a la voy a tener en breves qué manera de llover en Miami y acá Nahuel no sé lo que llovió sí sí también también estoy enterado sí 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 se cayó medio país el medio país que todavía quedaba en pie por cierto Diego dos cosas la primera hay que hay que organizar te he oído ahí que decías hay que organizar hay una entrevista con una entrevista bueno nota o llámalo X charla como quieras con Ángel y con un montón de gente ahí tenemos que organizarlo ahora antes de que arranque la gira de tierra aprovechemos que vamos a organizar un poquito todo y lo segundo Diego no sé cómo lo haces pero cada vez que entro te estás peleando con la gente es increíble me he metido me he metido en YouTube he dicho ya está en directo voy a ver mientras me voy conectando y ya te estabas peleando con la gente no sé por qué de Alcaraz y no sé qué no decían que hacíamos mucho Alcaraz y poco a otros jugadores siempre me y claro y claro es el es el es digamos el pregunta 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 a las teles que solo compran los torneos cuando va Alcaraz aquí en España y sí total total es así hay que aguantar es el es el es el mejor jugador digamos a ver Djokovic no está es el mejor jugador y hombre a ver evidentemente vamos a ser realistas claro que hay otros jugadores buenos pero a ver si el rating que nos da Medvedev jurado es el que nos da no sé o sea de Medvedev al 180 del mundo nos dan más o menos el mismo rating quiero decir no te creas Diego que más allá de Alcaraz y Djokovic la gente luego se prende porque luego nos dicen no no vamos a hacer este partido hacer otro partido es verdad nos gustaría hacerlos todos pero también es verdad que que luego las financiaciones de los otros partidos tabla rasa y aparte pasas horas y horas Nahuel la gente se piensa que es fácil pero no por eso digo que si te pasas 3-4 horas o 5 en hacer otros 2-3 partidos al día después no hay compensaciones no hay que no es una crítica a la gente que quiero decir que intentamos gestionar nuestro tiempo porque después Diego acaba con fiebre yo no me puedo levantar de la cama Hans termina internado claro Hans termina internado nos ha pasado en giras pasadas total bueno Nahui ¿cómo lo ves a este arranque de Miami de Carlitos creo que la pregunta principal es ¿será Carlitos ya habrá ya habrá vuelto el Carlitos que todos esperábamos o fue un amor de verano el de Indian Wells esa es la pregunta ¿no? mira Diego te voy a ser sincero no sé si nos va a sorprender Alcaraz o no pero mi sensación es que ha vuelto Alcaraz pero hoy nos vamos a encontrar al Alcaraz creo sobre todo en el primer set de tiro 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 a ver qué pasa luego ya en función de cómo vaya el partido creo que va a ir variando pero prepárate para desesperarte un poquito con Carlos yo creo en este primer set sobre todo ok te voy a seguir te voy a seguir de cerca hoy hicimos un muy buen hablemos con Cabeiro de muy buen contenido pero Cabeiro subió con la manguera no sé Cabeiro es muy es tremendo Cabeiro es muy difícil subir y que Cabeiro no tire una bomba parece Victoria Villarroel que es la sí literal bueno hoy Cabeiro dijo que no hablamos de de bueno de Mensic de Landaluce te copa Landaluce Naui juega lo estuve lo estuve viendo ayer me gustó mucho cómo sacó el partido porque la verdad que hice un grandísimo primer set del cual mucho no pude ver porque llegué al final hice un lamentable segundo set pero lamentable y y después a partir de ahí creo que se se fue creciendo con el partido con los enfados de Jaume Abunar del cual habría para hablar un hablemos también de qué es lo que le pasa a Jaume Abunar que era un tipo aparentemente tranquilo y que ahora mismo se pelea con todo y con todos parece medvedece en horas bajas y y bueno a partir de ahí creo que que bueno el Andaluce jugador creo que fue es el jugador no sé no me acuerdo el dato exacto la verdad es que mentiría y eso está muy feo por mi parte pero creo que era el jugador más joven en conseguir un punto ATP Master 1000 el ATP había sido en Sabot Wild y el Master 1000 él de pero no sé de qué año o sea sé que es desde un año pero no sé desde cuál lo que está claro es que es que Diego este chico tiene muchísimo talento tiene grandísimos golpes la altura que tiene le favorece un montón el revés pega unos misiles de revés increíble la derecha me gusta mucho y Diego te digo una cosa de este chico se hablaban maravillas hace un par de años es verdad que creo que con la eclosión de Alcaraz como que todo lo que no ha sido tan bestia como Alcaraz se han minimizado un poco en el sentido de que este chico tiene ahora 18 años ¿no? 18 sí o sea es muy muy joven pero claro en la comparación con Alcaraz que Alcaraz tiene 20 pues lo opacó un poco pero ojo porque este chico se hablaba maravillas aquí en España de él creo que ya hace un tiempo cuando entré en el canal que hablamos de Alcaraz también hablamos tú y yo del andaluce y nada un chico aparte que está dentro de la gestión de Albert Molina sí total eso es un dato no menor porque Albert Molina si de una cosa sabe Albert Molina en esta vida Diego es el simbolito este del dólar sí total yo lo que quería decir Naui es que lo que nos pasó con el andaluce que yo después lo explicaba es que él es muy precoz tipo Alcaraz gana el US Open hace en el 2022 no el año pasado sino el otro y se le pone mucha expectativa pero para el junior claro para el junior para tomar un poco de dimensión Nahuel el andaluce es de la misma camada de Joao Fonseca lo que pasa que Fonseca nació un poco después pero son los dos del mismo año ¿entendés? del 2006 entonces al andaluce se le metió una tremenda presión un yunque y en realidad vos lo viste cuando lo vimos a Fonseca todos decían che Fonseca tiene 17 años la está rompiendo el brasileño no sé qué bueno el andaluce es del mismo año es un poco más grande nada más sí de hecho me sirve para acordarme del dato que había dado antes gracias Diego el dato era que el andaluce es el primer jugador de 2006 en conseguir un punto de Master 1000 ¿vale? porque Fonseca había sido el primer jugador en 2006 en conseguir un punto ATP pero no había sido en un Master 1000 claro claro total así que nada estuvo buenísimo el programa Caveiro está muy suelto para mí a veces es demasiado pero es como Riquelme a veces tiene que perder una pelota para todo lo que te puede dar ¿no? sí aparte te digo una cosa se aprende un montón con Lucho yo aprendo un montón con él no pero yo lo que también le quería explicar a la gente te voy a contar de los jugadores que se vienen y cada camada de cada uno es que yo me pasa como con las mujeres yo para enamorar o para ganarme como se dice acá una chica yo ya sé que le tengo que decir pero no le voy a decir eso yo le voy a decir la verdad con la gente que está en los comentarios y la comunidad me pasa lo mismo yo puedo hacerme un muñeco inflable decir todo lo que ustedes quieren escuchar y que todos estén felices pero sería venderles una mentira yo prefiero decir lo que pienso y que Nahuel diga lo que piensa que Caveiro diga lo que piensa y a veces sí son ásperos los comentarios a veces ¿no? sí Caveiro a veces sí uy Lucho otra vez boludo ¿no? ¿podés subir un hablemo y no decir ninguna bomba? bueno es Lucho ya lo conocen o es como pedirle a Hans que te anime un cumpleaños no te lo va a animar Nahuel le va a poner más onda Hans te va a arreglar el auto te va a limpiar la PC te va a pasar el antivirus te va a ayudar con la mudanza te va a prestar el auto si lo necesitas no te va a animar un cumpleaños Hans es imposible cada uno tiene su función en esta vida ¿no? claro quiero decir como un equipo ¿no? de fútbol cada uno tiene su posición bueno Lucho es el que hace que seamos virales por cualquier bomba que pueda salir de su boca pero no te deja descansar eso sí luego hay una cosa de Lucho que Lucho igual valora poco que es que luego el palo en comentarios te lo comestuve sí pero bueno es el que habla y yo después tengo que arreglar aparte Lucho tiene la idea fija de Lucho es la Rafa Nadal Academy cualquier cosa que se acerque a la Rafa Nadal Academy Lucho es como Mike Donovan luchando contra el imperio o sea no puede con la Rafa Nadal Academy Martín Landaluce entrena ahí o lo conoce a Rafa no sé qué onda listo ya está Rafa Nadal Academy quilombo pero bueno sí sí Lucho tiene sus 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 pequeñas rivalidades sus pequeñas batallitas así como así como luego tiene sus sus temas sus arraigos tiene sus batallitas también luego total total bueno ahí me dice Dani Americaner Nahuel que Joao Fonseca hace un rato nada más consiguió llegar a su primera final como profesional en el Challenger de Asunción le ganó a Román Burruchaga y espera por barrillas o Heide de Brasil en la final bien me manda mensajes Fonseca que yo creo que que justo de esta camada junto con Landaluce de esta camada para mí es de los que viene apuntando más fuerte me gusta mucho también como juega y y ojito con él luego en el brasileño hablando de brasileños Diego Thiago Seibot-Wile lo ha vuelto a hacer viste en el Master 1000 esta vez pero muy sólido cargándose a Taylor Fritz he visto el final del partido y la verdad que no se pone nervioso no no Thiago es impresionante pero además es tan bueno Seibot-Wile Nahuel que le gana a Medvedev en Clay y después le gana a Fritz en Hard o sea si no que además es como Fritz en Hard es nivel si Fritz en Miami Fritz o en Indian Wells es local por cierto Diego para que no se nos olvide cuál va a ser el rival de Alcaraz Garfia o de Carvales Baena por cierto es verdad que estaba alguien del equipo de Carvales Baena aquí eso dijeron yo le creí lo dijo con una determinación que le creí si es cierto que yo te creo porque no hay por qué no creerte y todavía nos aguantas qué partido puede plantear Carvales Baena Carlos nos interesa de verdad de verdad lo digo porque aparte de que bueno desde Granada no se escuchaba que estaba atento mientras se encendía todo me dice Joy que lea Nahuel un comentario que me dejó en el video de que hicimos con Caveiro que está acá a ver qué puso Joy hay un montón de comentarios espero después voy a leerlo por cierto Diego va a salir va a salir cuéntalo 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 si quieres es Paco es que a Muy se le subió la fama para la cabeza y ya no hace invitaciones para que participemos para con él además de que Sissipas se empató con Badosa no lo deja en paz a Muy deja que el muchacho aproveche el 1 el primer año de noviazgo ya volverá a concentrarse en el tenis más adelante que viva el amor a Muy tienes que volverte a enamorar para Joy Joy gracias Joy siempre hay palito comentario palito por cierto Diego cositas que quería comentar sabes que va a salir el nuevo juego de tenis bueno se ha invertido un montón de dinero en el 2K cuando sería el 2K es el mismo creador del NBA es un poco he visto un gameplay es un poco el mismo modelo el mismo sistema de juego obviamente aplicado al tenis bueno eso el 2K no sé cómo se llama 2K tenis no me acuerdo exactamente el título pero bueno que va a salir y he estado viendo un gameplay y la verdad que me ha dejado alucinado lo trabajados que están los golpes por ejemplo he visto Federer he visto Agassi es el primer juego en el que va a salir Carlos Alcaraz le han hecho la derecha le han hecho la derecha de locos me prendí pero para Nahuel no entendí cómo carajo se llama el juego no entendí expresate bien topspin 2K topspin 2K25 gracias Danny Americaner el topspin el 2K25 está bien sí pero es el el DEA y bueno es lo que te digo es el primer juego en el que sale Carlos Alcaraz he estado viendo los gameplays y te digo la derecha de Alcaraz no he visto todos he visto la de Alcaraz he visto la de Agassi he visto la de Federer la de Serena Williams con grito incluido de verdad que hay momentos en los que dudas luego las caras no están tan bien me prende habrá que ver habrá que ver el gameplay qué tal es creo que se va a poder jugar online lo cual sería la leche poder jugar online a este juego con tu jugador y todo y ya te digo va a estar Carlitos Alcaraz me ha impresionado lo de la derecha lo hacían clavado Federer Agassi Alcaraz muy buenas oye Albert Molina está doble turno está en todo está con la andaluza está con Carlitos ya que puede estar está es como nosotros pero ganando fortuna Nahuel nosotros festejamos cuando nos donan 5 dólares y Albert Molina si se ve que yo festejo cuando me donan 5 dólares oye la verdad que Albert Molina podría invertir un poquito en Beatenis porque tiene todos nuestros pollos o sea los tiene a todos firmados che me apareció un un video de Maradona uh Maradona peleándose a las piñas ¿te acordás de esa? Maradona a las piñas contra jugando en el Barcelona la patada sí la patada boludo lo tengo lo tengo tengo un sticker tengo un sticker de eso para el whatsapp le pegó un rodillazo en la cabeza un chabón y lo noqueó sí 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 pero después medio que cobró el Diego ahí pero es que al Diego le da igual sí al Diego le da igual bueno Diego cielo semi despejado no va a llover más en Miami todo apunta a ello y nos gratulamos y va a sacar va a empezar este partido ya eh venga Nahuel vamos a instalarnos un hombre llamado Carvallez Baena Diego bueno saca Roberto Carvallez Baena el estadio está bastante vacío no sé si porque se fueron a comer un poco o porque dicen bueno en primera ronda o porque llovía vaya uno a saber por qué la verdad que si tú vivas de fuera de Miami hoy a ver el partido igual no has salido de casa quiero decir ya no llega porque lo que ha llovido esta mañana en Miami como para pegarte un viaje tremendo bueno Nahuel prendete dale saca Roberto Carvallez Baena vamos con los comentarios tomen asiento al servicio Robert saca Robert sobre la derecha de Carlos Carlos conversa ataca a Carlos se planta bien Robert derechón de Carlos bomba de Carlos invertida se mete en la cancha tira la bandeja de pádel sigue Carlos y jugando igual que como jugó en Indian Wells Nahuel prendete voy 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 perdona tranquilo 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 tremendo como salió Alcaraz al partido en modo Indian Wells salió con todo Carlitos saca Robert 0-15 Alcaraz en llamas buen servicio de Robert buena evolución de Alcaraz buen revés de Robert se planta Alcaraz también Robert se invierte Carlitos le busca la derecha Robert Robert juega hacia arriba buena derecha invertida de Alcaraz buen revés de Carvallez Baena que busca el revés de Carlos Carlos no la piensa errar ahora juega un gran slice se invierte otra vez busca la derecha invertida ataca con la derecha cruzada se defiende Carvallez Baena y ataca Alcaraz con la paralela lo está doblegando a potencia derecha invertida el locomotor de Murcia gran volea llega Carvallez passing volea de Alcaraz vamos Nahui perdón era una cuestión laboral lo siento perfecto nada nada salido muy bien Carlitos me comentan por línea interna Diego es decir un hombre llamado Daniel Americaner vale que el top spin saldrá el 23 de abril y luego en un descanso te leo todos los jugadores confirmados vale dale gracias saca Roberto Carvallez Baena 030 arrancó muy bien Alcaraz como nos gusta con Nahuel conversando sin apurarse buscando pero sin buscar las líneas como debe jugar con un piso elevado cuando Carlos está así es cosa muy seria saca Roberto Carvallez Baena 030 servicio con kick de Roberto se invierte Carlos le busca el centro de la cancha una buena derecha Carvallez Baena lo habla Carlitos Carlitos sigue pegando tiro tras tiro potente no cometió ningún error no forzado juega un slice casi drop llega Carvallez Baena picó dos veces doble pique es que Diego te lo conté en el torneo anterior has visto como hace los slice Alcaraz bueno este al ser un angulito casi le ha salido una dejada porque lo cierra tanto abajo que este que ha salido corto se ha transformado en una dejada 040 3 breakpoints de salida saca Carlos Alcaraz perdón Roberto Carvallez Baena de España 040 Alcaraz en modo diábolo en la noche de Miami buen servicio de Roberto bueno primer error no forzado un poco forzado por el saque lógico 1540 Roberto Carvallez Baena va a sacar el español gracias a todos los españoles que nos siguen y nos dan like y nos comparten y nos comentan y hacen que la comunidad crezca cada vez más gracias por las donaciones estamos atentos a la race tecnifier race 2024 por una raqueta como la de IGA como la de Medvedev la del año pasado la ganó Jordi la madre de RUN pero luego se la donó nuevamente ve a tenis para que la gana Hernán Canata de Chile saca a Roberto devolución de Carlos por el medio ataca a Roberto Carvallez Baena trae con slide Carlos se mete en la cancha Roberto juega el fleje se defiende Alcaraz viene la bomba de Carvallez buen esmalle Carvallez con margen llega Alcaraz que también defiende y ahora recupera el control del punto lo hace retroceder a Carvallez Baena que dio un dropshot de emergencia 1-0 para la locomotora de Murcia sensación en Abuel salió muy sólido Carlos como decías Diego me sorprendió porque pensé que iba a salir un poco más a tirar a probarse ha salido a conversar a mover la pelota de un lado para otro y bueno en cuanto al análisis si Carlos sale a jugar a esto probablemente a Robert se le se le apaguen un poco las luces o el planteamiento porque bueno si Carlos te da unos errores si Carlos te da te da la oportunidad de meterte en el campo están que se parten de Risa Ferrero y Albert Molina si Carlos te da la oportunidad de meterte con sus errores con su acelerarse generalmente bueno te da confianza y le puedes quitar a él ahora si sale así a ver qué tal sale con el saque pero mucha confianza de Carlos y un juego como decías rápido pero seguro tremendo y yo creo que Nahuil que lo veníamos marcando desde hace ya un año el tema de que Alcaraz tiene que jugar más tranquilo y madurar su juego yo creo que si Alcaraz comprende Nahuil lo que significa el término de menos a más creo que que va a ser un salto cuántico en su en su en sus resultados porque el juego lo tiene pero si él entiende que en los partidos tiene que ir de menos a más y es como un fuego que se cocina para el asado donde no lo tenés que ahogar pero lo tenés que incentivar pero a su vez no pasarte si él entiende que va de menos a más vamos a tener un Alcaraz brillando cuando ya está 0-15 tremendo el resto que ha hecho Carvales y solo por acabar con eso creo que eso era cuando él empezó en el tenis y le entrevistaban después de ganar los primeros torneos él hablaba mucho de eso de que él era un jugador de ir de menos a más de ir haciendo a largo los partidos de ganar la confianza de ahogarte desde ahí y es como que en un momento se le olvidó parece que ahora está recordando está tomando memoria bueno Klappenbach me contó que no sé si puedo contar esto pero sí creo que sí que él Klappenbach estuvo en Australia estuvo con Djokovic bueno con Alcaraz con un montón de jugadores de los equipos me dijo que en el equipo de Alcaraz son muy copados que la familia de Alcaraz es muy copada que tiene muy buena onda Álvaro el hermano que juega que le pega con un cañón el hermano y que son muy son gente de primera de primera los Alcaraz eso eso nos comentaban también cuando hablamos con con gente de Murcia cuando hablas con gente que lo conoce de su entorno y toda la gente que rodea su entorno lo que te comentan es eso nadie te habla más de Alcaraz gran parte de esa forma de ser de Alcaraz viene desde la cuna no es de la nada no es arte de magia nadie te habla mal de Carlos Alcaraz García tiene tres breakpoints ahora Roberto Carvallez no me preguntes por qué intenta salvar uno Alcaraz la pelota en la faja va a tener primer servicio nuevamente nos dirían lo quemaron bueno díganos lo que quieran saca Alcaraz devolución de Carvallez cruzada sobre pique de Carlito llega a Carvallez y la tira que sobre pique que tira acá lo que se ha tirado Carlos subida subida malísima a un saque que no era para subir se saca ese bote pronto y salva la bola de break bueno 15-40 entrando en partido Robert también es importante para Robert también no irse demasiado rápido en este primer set venga saca Alcaraz 15-40 gracias por los saludos Juan Jesús buen servicio de Carlos buen servicio abierto Nahuel con mucho sidespin no lo puede devolver Roberto Carvallez Baena esto es 30-40 que importante salvar este punto yo creo que Alcaraz va a recurrir al saque abierto con kick que nos tiene acostumbrados que todos ya saben que lo va a hacer pero nadie lo puede contrarrestar va Alcaraz saca Carlos servicio de Carlitos largo el primer servicio segundo saque de Carlos Joaquín Robert que va a buscar va a buscar el resto saca Alcaraz con kick devolución de Roberto Carvallez Baena buen revés de Carlos buen revés de Robert aguanta por el revés Carlos sin apurarse ahora se invierte juega a la derecha central y se equivoca Carvallez Baena viene Alcaraz Nahuel fíjate lo que queremos mostrarle a la gente que nos está escuchando y está viendo el partido lo que decíamos con Nahuel fíjate cómo cambia un Alcaraz que conversa cuando tiene que conversar respecto a un Alcaraz que se hubiera antes apurado ido a Olín y capaz que te la colgaba la pelota si no pero es curioso porque con el 0-40 a Olín le sale un bote pronto mágico y ya con el 15-40 dice bueno vamos a jugar los puntos y gana hace un buen saque y luego un buen intercambio para llevarse el punto ahora 40 iguales ataca Carlos sobre la derecha de Carvallez planta derecha por derecha quiere salir paralelo Carvallez la pelota no entra se va larga y esto es ventaja para Alcaraz de 0-40 aventaja al servicio muy importante nueve minutos de partido quebró en el primer game Carlos Alcaraz está jugando su primer partido en el Masters 1000 de Miami viene de ser campeón de Indian Wells solo 11 jugadores lograron el Sunshine Double que es ganar Indian Wells y Miami bueno se apura a jugar paralelo Carvallez y estos son iguales Nahuel dame sensaciones bueno en la primera le ahoga con la subida a la red y ya la salida paralela es complicada creo que en el punto anterior sí que se apresura a querer salir paralelo con un winner con la derecha cuando estaban derecha a derecha quizá que si hubiese salido paralelo un poco más contenido podría haber seguido jugando el punto ha tenido miedo al revés cruzada de Carlos quizá forzó demasiado 2-0 para Alcaraz y para mí este saque es fundamental para Carvallez para que Robert no se vaya del partido porque la verdad que digo que está muy sólido Carlos desde el fondo bueno invitamos a la gente cuando va a sacar Roberto Carvallez Baena 0-2 a contarnos en los comentarios qué jugadores lograron el Sunshine Double de qué es ganar qué es ganar Indian Wells y Miami solo 11 tenistas lo han conseguido Naui pensá y ahora después me decís podés arriesgar entre hombres y mujeres ¿eh? te tengo que decir los 11 no tenés que arriesgar alguno ah vale vale sí yo tiro ahora alguno yo tiro ahora alguno y pueden arriesgar Dani American tiene prohibido la mano prohibida es como el boxeador que no se puede pelear en la calle saca Roberto Carvallez Baena 15-0 doble falta mira Diego te digo me pasan por aquí el banco de Carlos Alcaraz están hoy Juanjo Elficio no Juanjo el médico Juanjo Elficio Molina y Ferrero segunda fila para Jaimito y Alvarito hermano mayor y hermano pequeño y en la tercera fila están los padres y el hermano del medio de los otros que es Sergio que es el hermano futbolista así que tiene dos tenistas un futbolista no sé qué les dan de comer en esa casa Diego bien bueno tiro una pregunta disparadora a ver Rafael Nadal Parera está dentro de los 11 jugadores que ganaron el Sunshine doubles pregunta para Nahuelo Liberi por un millón de euros comienza el cronómetro contesta Nahuelo Liberi Rafael Nadal Parera ganó el mismo año el máster de Miami y el máster de Indian Wells creo recordar que no es respuesta definitiva por un millón de euros suena la música creo recordar que no no perfecto Nahuel ha ganado un millón de euros Nahuelo Liberi deja ver a tenis de viaje por el mundo un millón de euros lo merece lo merece con un millón de euros no sé si dejo de la tenis lo que estoy seguro es que dejo todo lo demás empiezo a volar y es más grabo grabo desde una playa desde mira en realidad en realidad mira ¿sabes lo que pasa? si ganase un millón de euros viviría la vida de Villemur ok ok bueno una pregunta para Nahuelo Liberi en vivo no busques ayuda Nahuelo es una joda si no lo sabés no importa te voy a ir preguntando a ver la pregunta es el señor Andre Agassi ha logrado en su carrera el Sunshine Doubles no mire el chat Nahuelo te veo la carita ahí que está dando acá el chat si lees el chat lo vas a leer Andre Agassi mira la forma de ver si miro el chat a ver no porque aquí te miro a ti pero si miro aquí aquí tengo el chat ahí no tengo el chat para que sirva pero aquí si te miro a ti podría ver el chat ok 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 eh buf eh Agassi no tengo no sé si tengo tanta memoria tenística porque en esa época no sé si veía tanto tenis pero me la juego Diego venga si me lo preguntas es porque no lo ha ganado es respuesta definitiva por el doble o nada había ganado un millón de euros que iba a gastar en lo largo alrededor del planeta y iba a ayudar a ver a tenis a comprar equipamiento y todo pone en juego los dos los dos millones de euros claro es que tampoco me puedo plantear así tampoco me puedo plantar así que vamos a decir que no sí sí ya ya o sea podría decirte que sí podría decirte que no pero bueno voy a tirar la moneda aunque no con ocho grandes a sus espaldas y 101 semanas como primer espada del ATP la leyenda se unió al club en 2001 primero ganó Indian Wells con 7-6 7-5 y 6-1 a su gran rival Pete Sampras acto seguido se coronó en Miami al vencer 7-6 6-1 y 6-0 al también norteamericano Jan Michael Gambil Nahuel perdimos todo perdimos todo perdimos todo lo perdimos todo cosa Diego era el 50% o sea que tampoco había posibilidades había posibilidades pero no 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 ¿cuándo lo ganó? ¿en qué año? perdona 2001 hace poco ahí ya estaba Federer en 2001 tenía bueno en 2001 estaba por yo vine a España en 2002 en 2001 tenía 9 años perdóname perdóname que con 9 años no me acuerde Diego tranquilo Nahuel va a haber otra pregunta y ahí va por tres palos o nada tres palos vale Diego en el siguiente intercambio te voy a decir los jugadores que hay en el 2K25 porque seguro que va va a traer preguntitas y abrazo dale bueno dropshot de Carvales llega Alcaraz y le juega una tontita corta cruzadita de derecha buen punto para Carlos Alcaraz Garfia de Murcia que se coloca 2-1 y 15-0 frente a Roberto Carvales Baena saca Carlos Alcaraz Garfia de Murcia algunos le dicen el tiburón otros el capitán otros la locomotora otros el coque reproductor buen servicio de Carlos buena volea de Alcaraz venga Carlos venga tío que bien hace Diego esa jugada ese Sanky luego la volea de derecha que bien la baja la mata la mata como si hubiese pared detrás para bajarla la pared la deja muerta y claro es muy difícil aunque tú aciertes el lado es imposible que llegues por como la ejecuta 30-0 saca Alcaraz 2-1 30-0 prendido el jugador de Murcia buen servicio está metiendo los primeros servicios se apura ahora con el revés invertido no quiere ceder el control había metido una buena devolución Carvales Baena central Carlos debería haber conversado un poco con ese revés y lo tiró invertido ahí no nos gustó bueno bueno Diego 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 para 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 tranquilo es un revés que le viene al medio del cuerpo que bueno se lo saca de encima quizá un poco a las apresuradas pero bueno 30-15 saca Alcaraz 30-15 se invierte bomba supersónica la trae Carvales y otra bomba supersónica venga venga Carlos claro y ahora que ahora que claro ahora se van a querer subir todos a la Alcaraz neta acordate lo que yo te digo y van a empezar otra vez ahí está Tomás Turbado que es quien nos hizo la canción que dice que nos hizo una nueva canción para que la para que apoyen dale dale venga Tomás ¿dónde la buscamos Tomás? la de Caveiro no me gustó tanto el amor por el tenis si Nahuel ah bueno no termina termina perdona no ya termina ya termina saca Carlos no no te lo digo después saca Alcaraz 2-1-40-15 el amor vos estás en la canción Nahuel ¿te escuchaste? si si lo sé lo sé es un fenómeno buen servicio Alcaraz buena devolución de Carvales deja corto el revés Carlitos no termina de impactar bien la derecha gana el territorio en el punto y en la cancha Carvales-Baena y Alcaraz se coloca 40-30-2-1 importante cuando escucho los hablemos siempre me dejo la canción por lo menos hasta la parte en la que salgo yo luego a veces después ya la adelanto eh ¿qué te iba a decir Diego? dos cositas muy rápidas espera que termino ya termina el gaming me decís saca Alcaraz 40-30-2-1 servicio de Carlos hey de Carlos Alcaraz Garfia del Murcia 3-1 venga adelante adelante qué barbaridad bueno en el siguiente turno de saque hablamos de lo del tema del juego y ahora lo que te voy a decir es me preguntaba que si me veo el resto de mi vida en España sí y no o sea sí sobre todo por cómo está Argentina pero me gustaría volver a Argentina también son los dos lugares en los que me gustaría vivir y luego ya pues donde la vida me mande y luego otro detallito que te iba a decir Diego hay que acordarse que hace menos de un mes nos estaban diciendo que Carlos Alcaraz era una mentira y que Siner iba a ser muchísimo más que él y cuando Siner se lo cruzara lo iba a aplastar bueno de un mes esta parte la vida es una tómbola volvimos a sonreír y ahora nos volvimos a ilusionar me acuerdo lo que decís y muy pocos habían pronosticado que Alcaraz iba a derrotar a Siner ahora con el diario del lunes son todos especialistas pero esto ya lo viví hace mucho tiempo nos seguimos divirtiendo con el amigo Nahuel ¿dónde está la canción de Tomás Turbado Hans? ¿ese es el link que puso Hans la canción de Tomás Turbado? Calculo a ver ¿sabes? la emoción lo que me frío con fuerza y pasión jugamos por y para ti no olvides apoyar dar like y compartir tu ayuda vale oro nos hace sonreír en la cancha deslumbrante el tenis nos une con raquetas y pelotas la victoria se construye seguidores fieles en cada saque y volea el apoyo de ustedes es nuestra mayor marea va a tenis es más que un canal es una familia cada gesto cuenta cada brillo nos guía desde tu pantalla hasta el corazón más lejano el tenis nos conecta en este mundo cotidiano va tenis la emoción lo que define con fuerza y pasión jugamos por y para ti no olvides apoyar dar like y compartir tu ayuda vale oro nos hace sonreír así que amigo con dos en esta red va tenis crece con cada paso con cada seriedad la parte esta la parte esta de compartir y darle like y compartir esa la deberíamos tener y cada cierto tanto ponerla no entera porque quizás es mucho para una transmis pero esos 5 o 7 segundos los pone me prendí con ese tema ahora pará lo ponemos en el cambio de lado porque saca Carballeo cadena 1-3 0-40 Carlitos tiene punto para ponerse 4 a 1 boludo muy bueno Tomás Turbado haciendo temas se pasa no no y este le ha metido más bobo y caja está guapo se pasa todas las noches en equi videos pero es buen compositor solo es un artista Tomás Turbado bueno es que te agudiza te agudiza te abre los poros de la mente y si te hace ver el mundo de un lugar diferente mucho equi video buen revés paralelo de Alcaraz derechón invertido cierra Carlos con una ah y se queda la volea Nahuel estoy jugando definitiva total dime estoy jugando muy bien al padel boludo recién fui a jugar y no estaba mojada la cancha y decía la saco por 3 la sacaba la traigo la traía o sea Diego lo vi lo vi y estoy de acuerdo muy buen golpe pero a ver está bien te la trajiste pero estabas ahí estabas ahí casi en la red no no fue como una slam dunk pero vos viste donde picó Nahuel no picó al lado de la red si 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 la estallaste le di como si pero me quedó buena pala buena pala la que tienes se nota que me quedó servida Nahuel igual pensá que es una semifinal un partido muy áspero y me habían metido en el freezer o sea vos lo ves de acá y decís bueno si tenés razón pero cuando estás ahí hay que traerla o sea bueno Diego doble falta de Carvales Baena break de Alcaraz perdón no es que te cortes y lo simplemente no perfecto break de Carlos Alcaraz 4-1 y precisamente Diego de esto de lo que te hablaba cuando arrancó el partido de que Roberto lo que necesitaba era intentar que que Carlos dudase intentar que el partido por lo menos en este primer set se fuese alargando y de momento 4-1 ahora entregado este juego tenía el 0-40 después la doble falta ahí 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 Diego vamos con el tema tenis la emoción lo que me explica con fuerza y pasión jugamos por y para ti no olvides apoyar dale aquí compartir tu ayuda vale oro nos hace sonreír en la cancha deslumbrante tenis nos une con raquetas y pelotas la victoria se construye seguidores fieles en cada saco y volea el apoyo de ustedes es nuestra mayor marea va tenis es más que un canal es una familia cada gesto cuenta cada brillo nos guía desde tu pantalla hasta el corazón más lejano el tenis nos conecta en este mundo cotidiano va tenis la emoción lo que define con fuerza y pasión jugamos por y para ti no olvides apoyar dale aquí compartir tu ayuda vale oro nos hace sonreír así que amigos juntos en esta red va tenis crece con cada paso con cada seriedad dolar compartir dale like con generosidad este vino nos une en esta gran comunidad va tenis es más que un canal me gustó la web me gustó te gustó mucho y sobre todo me gusta mucho esa parte la del like y el compartir creo que la he hecho muy bien porque la he hecho la canción pero ha hecho un estribillo recortable para esa parte ¿sabes? para que podamos sí, sí, sí es un cabo es lo más grande que tenemos en la comunidad es lo más grande sos un crack sigan a Tomás Turbado el que tiene un canal de YouTube que se llama Tomás Turbado así que síganlo Tomás que nos banca siempre saca Alcaraz 4 a 1 devuelve Roberto se invierte Alcaraz trae Carvallés buen revés de Carlos paralelo la trae como puede Carvallés revés cruzado de Carlitos está abriendo la cancha aparece Ziner la trae con Slice ataca Carvallés se planta Carlos la juega hacia arriba hace todo con el revés ahora todos los reveses se pueden adquirir en el shopping Alcaraz se invierte y va con la derecha tremenda derecha de Alcaraz rompe el punto va y cierra con la cruzada cierra con la cruzada Carlos Alcaraz Garfio le ha robado atributos a Sverev o a Mesbedef ha pegado 7 tipos de revés diferentes y tirando incluso el interclub es que tanto te gusta ese globito con el que ha frenado cualquier posibilidad de aceleración de Carvallés y a partir de ahí si te fijas Diego se ha colocado de derecha y arriba volvimos 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 pensábamos que esto podía no darse hemos vuelto saca Alcaraz se invierte Carlos juega a la derecha con margen está conversador porque sabe que Carvallés es bastante ladilla y hay que conversar no hay que caer en la trampa caer en la trampa hay que reconocer Diego que ha habido momentos en los que yo pensaba que iba a ser más fuerte si su cabezonería o su talento si si te lo tengo que decir si todavía lo está buscando no está equilibrado pero bueno es lógico de un chico joven va Carlos mientras lo busca es 2 del mundo el ice de Carvallés llega Carlos tiene un toquecito chiquitita de Carvallés afuera 30-15 para Alcaraz 4-1 en patines mientras lo busca fue número 1 es número 2 tiene dos grandes slams esperemos que cuando lo encuentre para el siguiente cambio de lado si que si tiro la bomba del 2K dale hay bomba en el 2K Diego dale saca Alcaraz Garfia 4-1 30-15 un argentino 4-1 30-15 va Alcaraz buena devolución de hoy hoy como la mató Carlos parece Tapia al padel parece Agustín Tapia al Mozart de Catamarca la durmió Carlos la bandegió ahí ofa 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 abrió la cara de la raqueta como dice Clark para sacarle la batería a la pelota y esto es 40 que boludo es crack es crack 40-15 Alcaraz me acuerdo la frase de Fer Mosquera yo no pago una entrada por el Alcaraz es increíble 28 minutos Fer hay partidos hay partidos apasionantes como es ¿cómo vas a pagar por este chico? mira ¿cómo vas a pagar por este chico? venga venga Carlos 5-1 Carlos venga sensaciones Nahuel bueno nada sensaciones de superioridad absoluta de Carlos con un Roberto que ahora estaba mirando un Roberto que yo creo que no ha conseguido conectarse al partido está muy sólido Carlos le está ganando los intercambios Roberto tampoco tiene grandes golpes ganadores como para poder contraatacarle y hacerle daño entonces Carlos al final se te va metiendo metiendo en la pista 5-1 y nada grandes sensaciones saca Carvallez Baena 1-5 devolución de Alcaraz de revés afuera 15-0 para Roberto Carvallez Baena me dicen ¿está jugando Francia? estoy yo lo miro ahora mismo a ver están jugando Corda Roberto Bautista Uth que ganó el primer set Roberto Bautista Uth a Corda es breve está 6-2 4-2 frente a Leasim Evans está jugando con Yuwang sin estar en cuatro iguales Shevchenko le da vuelta el partido a Urkas están 2-3 en el tercero y Koboli set iguales con Norri se invierte Carlos ya más quita ya más quita el trabajo gracias perdón Nahui no fijate cuando juega Fran que no tengo idea se invierte Carlos la trae ahí se queda el dropshot de Carlitos si metía esa dejada ya era ya se apagaban las rotativas según esto en aproximadamente 40 minutos va a estar ya jugando Fran Cerundolo contra Sebastian Hofner Fran Cerundolo que tampoco es que haya tenido un arranque del año para volverse loco Diego no está bastante bastante raro el arranque del año de Fran coincido bueno juega a continuación del partido de Norri y Koboli que están jugando el tercer set set iguales saca Carvallez Baena 1-5 30-0 linda noche Miami ya no llueve más buena devolución de Carlos buena derecha uff afuera la derecha de Carvallez Baena esto es 5-1 para Carlos Alcaraz Garfia saca Carvallez 30-15 Daniel Americaner dice que hoy perdieron Taylor Fritz Frances Tiaf Tommy Paul Alex Michelsen corda Z abajo que jornada mala para los norteamericanos ataca Roberto se planta bien Alcaraz del revés va con la derecha cruzada abre el punto terrible traída de Roberto muy bien ahora si ha conseguido ser ofensivo contragolpeó ahí Diego Fran Cherundolo así que para estar atentos Fran Cherundolo empieza cuando termine Coboli con Norri así que me voy a dejar aquí el partido hombre no saca Roberto Carvallez Baena 40 15 pero 1-5 servicio de Roberto toca la faja y entra así que hay un nuevo primer servicio va Roberto bien bien plantado Roberto Nahuel en el partido vamos a llegar el escón si no está bien plantado pero no ha conseguido hacerle daño a Carlos entonces al final va sufriendo va sufriendo y por eso el 5-1 400 personas tenemos en el directo Roberto terrible devolución de Alcaraz dice Federico Aguilar Chacón Diego tremendo que bien está que como ha mejorado esa devolución de revés ofensiva a los segundos saques dice Federico Aguilar Chacón hay una app en mi mente que traduce y me pone lo que dirían Mosquera y Génova si Alcaraz fuese argentino deberían descagarse la app que es muy divertida saca Roberto Carvallero Baena 1-5 40-30 va Roberto saca la derecha de Alcaraz que la deja en la red nos vamos al cambio de lado Nahuel dame sensaciones 5-2 tras el descanso sacará Carlos Alcaraz García de Murcia saque despacito creo que lo sorprendió a Carlos y bueno vamos con los jugadores porque hay sorpresitas Diego estás prendido con el Toxic estás prendido claro que estoy prendido claro que estoy prendido pero ya verás por qué estoy prendido de momento te voy a contar las leyendas porque hay grandes leyendas está Steffi Graf está John McEnroe está Pete Sampras está Andrea Gassi está María Sharapova y luego también están Serena Williams y Roger Federer que por desgracia ya es una leyenda porque si no estaría todavía jugando Diego jugadores que se han confirmado que ya están anunciados de Totspin no te voy a decir los que están anunciados los más famosos y nada ya me dices a ver qué opinas está Sloan Stephens está Paulita Abadosa está Naomi Osaka Madison Kiss Leila Fernández Carolina Pliskova Ibarra Ducanu o sea Igas Biontegui Ibarra Ducanu Coco Goff Caroline Bosniaki Belinda Benzic y vamos con los hombres confirmados de los grandes Taylor Fritz Mateo Berrettini Francis Tiafou Ben Shelton Andy Murray Daniel Medvedev y Carlos Alcaraz García faltan ¿te falta alguno Diego? ¿dijiste Djokovic? ¿y alguno más te falta? ¿Rafa Nadal dijiste? ¿y más moderno? de nuevo no está Djokovic no está Djokovic no está Rafa no está Yannick Sinner ¡uh! qué raro dinero Diego dinero hay que le tenés que pagar para estar no sé no supongo que serán temas de contratos y que no habrán llegado a un acuerdo no te paga Dosca te paga Dosca por la imagen supongo que no habrán llegado a un acuerdo me sorprende sobre todo lo de Sinner por su juventud ¿no? saca Carlos Alcaraz uy 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 porque es raro que es raro que esté el apuesto y que no esté Yannick sí se le va el passing a se le va el passing a Carlitos 0-15 guarda a concentrarse acá Carlos servicio abierto Alcaraz buena evolución de Carvallez sobre pique de Carlos 0-30 Nahuel pues era muy difícil el resto a la línea de Carvallez porque lo ha restado desde del otro extremo de Florida saca Alcaraz 0-30 primer servicio a la red segundo servicio para Alcaraz un pan interesante esto sí sí nervios buen servicio afuera la devolución de Carvallez qué buen segundo servicio ya se veía Diego que flotaba mucho ese resto mucho kick pero mucho kick le metió Alcaraz Alcaraz saca 5-2 15-30 vamos con este punto Carlitos venga tío está sacando para set tío saca Carlos Carlos Alcaraz abierto pero sin kick plano abierto a lo Joaquín Johansson a lo Lubichich ahora no la pudo ir a buscar vamos Carlos ayudado por su servicio saca 30 iguales Alcaraz bota el balón que Sol nos cuenta declaraciones de Fritz saca Carlitos abierto la trae como puede uff qué bomba metió Carlos 40-30 para Alcaraz si a este chico Diego cuando empiezan los problemas le aparece el saque estás listo estás muerto como Trinity saca Alcaraz para set 5-2 40-30 bota el balón va la locomotora de Murcia va servicio bola arriba bomba de Carlos que se va larga segundo servicio para Carlos Alcaraz Garfia va Carlos con el segundo saque servicio abierto con kick devolución correcta Carvallez se invierte Carlos lo deja parado a Carvallez que le pega como puede la pelota flota y entra smash de Alcaraz sabía que se lo iba a errar sabía que se lo iba a errar Nahuel estaba seguro y mirá que raro que falle ese tipo de acciones ahora te voy a dar un dato en comentarios porque o sea un dato que lo dicen por el chat y es verdad curioso dato hoy 40 iguales que ojos que tiene la mamá de Alcaraz saca Cará Diego es un montón no 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 pero tiene muy lindos ojos fija a la madre de Alcaraz no por favor que papá Alcaraz es un muy buen tipo no con todo el respeto del mundo lo digo como si fuera una mujer yo si le quiero dar te aviso saca Alcaraz 5-2 40 ventaja al saque va Carlitos saca con kick devolución correcta de Carvallez se mete en la cancha de Carvallez tira una derecha que va al fleje ahora una inside in se defiende Alcaraz y tira fuera a la derecha Carvallez Baena 6-2 Carlos Alcaraz Garfian 38 minutos de partido Nahuel dame sensaciones bueno pues la primera sensación es que el primer regalo de cumpleaños que le hace Alcaraz a Carvallez Baena en su día de cumpleaños en su día de su trigésimo primer cumpleaños aquí en España pero en Miami todavía así es un 6-2 perfecto no sé si tiene algún otro regalo preparado pero de momento ese feliz cumple Roberto Carvallez Baena Habla que tengo que hacer un pedido en cuanto a las sensaciones del partido nada creo que ha estado tremendamente sólido Carlos para mí Robert no ha estado mal creo que en los intercambios se ha defendido bien creo que el gran problema que tiene Robert en este tipo de partidos es que le faltan ganadores entonces le permite al Caras que se vaya metiendo en la pista metiendo en la pista y al final te asfixia y bueno ha salido muy bien con el break de salida Carlos luego ha tenido el 0-40 a favor Robert que no lo ha aprovechado y a partir de ahí sí que es verdad que ya con el con el 2-1 y luego ya con el otro break 4-1 se le ha escapado decía en el arranque del partido me parecía súper importante para Robert que no que no se le escapara de salida el set para ir tomando sensaciones y para intentar generar que le cayera alguna duda en la cabeza a Carlos para la hora de afrontar el encuentro y no lo ha podido hacer y ahora me parece que ya con el 1-0 a favor Carlos más tranquilo va a intentar desplegar su mejor tenis y a ver si Robert se puede se puede enchufar en algún momento o si ya o si ya saca la la bandera blanca por cierto ha perdido Fritz contra Thiago Sabot Wild el gran amigo de Diego y y ha dicho Fritz según nos comenta Sol que declaró que le afectó el cambio de pelotas de Indian Wells a Miami y que fue brutal ese cambio y si a eso le sumas la cancha y la humedad pues que bueno que lo pasó muy mal que también jugó bien Thiago obviamente pero que que sufrió un Fritz que me parece que demasiado chico high school le falta le falta un poquito más de de no sé de haber pasado alguna penuria para para tener un carácter un poquito más competitivo ¿no? Nahuel ¿tenés ganas de narrar o estás cansado? no sé si como quieras dale si querés narrar y yo te acompaño porque te veo que que tenés energía y que creo que te dormís menos si narrás yo te acompaño bueno nada arranca arranca el segundo set con Carlos fallando y negando con la cabeza porque tocó mal esa derecha tocó con el marco y esa pelota se fue a cualquier lado menos dentro de la pista decía por aquí es Beresaca para match 6-2-5-4 con el cachorro Aliasim en un ratito jugará Serundo lo Fran y aquí en la pista central ataca Carlos Alcaraz que tira un dropsito tira un dropsito ya como puede Carvallés pero está vendido en la red se la juega a un lado Carvallés Alcaraz la tira para el otro es que Carvallés y Alcaraz se me ha quedado enganchado Alcaraz la tira para el otro y ya con eso solventa el primer error 15 iguales qué buen drop y luego ya esperó muy bien a que se moviera Carvallés para acelerar la derecha sí es que claro me mantiene más despierto la rara eso es cierto a estas horas ya además te gusta a las 3 serán las 4 de la mañana así que esta noche se duerme una hora menos en España saca a Carvallés le ataca a Carlos le baja el revés qué buena la primera bolea llega con el revés otra vez Carlos lo vuelve a pasar 15-30 alerta roja alerta roja para Carvallés porque ya empieza a entrar agua por todos lados subió a la red le bajó muy bien la pelota con el revés Alcaraz luego la segunda bolea le jugó por el mismo lado no la pudo tocar Carvallés sufriendo sufriendo vais a ver la fórmula 1 no Tomás la veré mañana cuando vuelva de trabajar sin mirar los periódicos ni nada ataca Carvallés con el revés sigue defendiéndose Carlos sale paralelo Carlos qué bueno ese revés paralelo y ahora le da el dominio del punto se defiende Carvallés y esa derecha de Carlos la estampó en el clavo 30 iguales venga ah contento el niño topollillo del niño dice Luis Luis F dos Sánchez che le estoy dando a probar helado de limón a mi hija de año y medio y es muy divertido sí boludo de estar bueno perdón saca mientras pone su punto de pádel perdón se me dispone digo a muy saca Carvallés 30 iguales se defiende ahora porque acelera Carlos con la derecha otro revés defensivo de Carvallés le ataca por dentro Carlos por el centro Carlos cuánto daño está haciendo Carlos desde que juega por en medio no se puede sacar de encima la pelota Robert 30-40 bola de Breck para volver a arrancar con Breck de salida en el segundo set Carlos a caras te quiero mostrar un punto de pádel Naui bueno así no me jodés tanto que no sea de de chumbo así no, no en verdad no te jodo es solamente para no, que haya que tenga un poco más de talento dicen por aquí en comentarios que no es hoy el cambio de hora bueno va a sacar entre medias Carlos que ya en el cambio de lado con el Breck a favor estoy mirando porque a mí me han dicho que hoy era el cambio de hora y si no es el cambio de hora me dan una alegría ah pues no no es hoy el cambio de hora es la semana que viene me han engañado Diego que has dicho tío que felicidad que felicidad duermo una vez va a ser la semana que viene la que no voy a dormir no está bueno saca Carlos gran saque resto a la red de Robert 15-0 para Carlitos Alcaraz y muchas gracias ahí a Julio que me ha dicho que no era hoy el cambio de hora llevan todo el día diciéndome que hoy era el cambio de hora creo que lo escuché lo he leído hasta en algún sitio y pues ya ya me lo he creído 15-0 saca Carlos gran resto lo pone bueno bueno tiró una derecha cruzada espectacular Carlos invertida la pelota le quedó para el bote pronto no sé muy bien qué quiso hacer creo que él tampoco el bote pronto se le quedó enganchado en la raqueta Diego está Carlos ahora combinando puntos buenos con puntos raros que no le agarre la gran big three de de hacer ataque de Carlos a la línea el resto también es bueno de Carvales como ataca ahora con el revés Carlitos invierte de derecha abierto llega Carvales la pone dentro de la pista Carlos que se para acelera le acertó le acertó el lado Carvales tenía la pelota en la raqueta pero fue imposible darle dirección a ese zambombazo que le había venido desde el lado de Alcaraz 30-15 Diego le está corriendo la pelota le está corriendo desde Indian Wells una barbaridad a Carlos Alcaraz si, si, si es un ridículo 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 bueno saca Alcaraz saque directo del murciano 40-15 claro digo porque es que había quitado yo el sonido por la publicidad aquí está el sonido gracias 40-15 a sacar Carlos 48 minutos de encuentro 6-2-1-0 Diego ahí va con el saque Carlos el saque no tocó línea así que segundo servicio para el de Murcia el capitán Garfia como dice Angelito García en la cadena cope saca Carlos bueno el resto de Carvales se acelera de derecha pero no es bueno para Carvales el duelo de derechas ahora mira cómo se tiró encima del revés y la pelotita mágica que saca Carlos se la devuelve Carvales le devuelve otra pelotita Carlos esta era muy sencilla para Carvales que la pasa para el otro lado showtime todo el mundo se levanta todo el mundo aplaude Carlos sonríe buen punto ahora de Roberto sobre todo con este revés plano con el que ha roto el punto luego le hizo muy bien la contradejada a Carlos que acabó sentenciando en la red Diego buen partido de Carvales aunque quede feo con el 6-2 1-0 en contra pero le está echando ganas sí 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 está como decía el que dijo que de su equipo está jugando con ganas de ganar y habrá armado su estrategia para eso y y bueno vamos a ver si por lo menos se acerca un poco más juega de revés Carlos la idea de Carvales es que Carlos pegue 250 reveses pero es que los está metiendo todos ahora se resbaló un poquito y llegó tarde a la derecha buen punto de Robert 40 iguales buscando el break buscando el break Robert está prendido y batallar va a batallar siempre él y su amigo ¿cómo se llama el otro? Zapata Miralles Bernabé Zapata Miralles sí los dos siempre se prenden y y por lo menos dan batalla mañana a las 12 horas de Argentina la andaluces versus Ben Shelton estoy estoy para ese partido lo voy a hacer me gusta Dani sí 12 del mediodía 4 horas españolas se le fue la pelota a Carvales después de un globito de Carlos que estaba jugando al gato y al ratón él era el gato Carvales era el ratón y al final la pelota se fue fuera punto para el gato punto para Carlos Alcaraz ventaja para el de Murcia Naui vengo o al tenis a las 5 ya vengo Naui pensaba que el andaluz iba a jugar más tarde 4 horas española va a sacar al Caraz qué partido ese a la red segundo saque hombre ese partido supongo que va a empezar en horario igual puedo intentar retrasar el tenis para estar en ese partido porque va a estar muy bueno la andaluces Shelton Shelton la andaluces y ahora juego para Carlos Alcaraz gran saque el resto fuera de Roberto Carvales que le ha puesto muchas ganas que le ha puesto mucho tesón a este juego ha estado cerca incluso de poder encontrar la bola de break pero finalmente 6-2 2-0 para Carlos sacará Carvales para mantenerse dentro del partido y para por qué no en el siguiente juego intentar igualar la contienda pero primero tiene que aguantar aquí mañana tenemos duelo sudamericano Thiago Seibold contra Nico Jarry buen partido Dani ese muy bueno en la central rune con Marozan y Siner con Grispoor y a la noche Medvedev contra Norri o contra Coboli claro hay jugadores que repetirán mañana son los que no pudieron jugar el viernes por las lluvias torrenciales que también azotaron Miami esta mañana pero que parece no haber existido si te fijas en la pista como está ahora el estado de este acor central del Harrock donde juega Carlos donde juega Robert buena la derecha cruzada de Robert buena la derecha cruzada de Robert llega tarde Carlitos Alcaraz 15-0 para Carvales va a sacar me ha pillado el ordenador saca Carvales tira la dejadita Robert llega Carlos Sobrado le tiran el globo Robert va a llegar Carlos hacia atrás tira el Willy Carlos al océano el Willy de Carlos Alcaraz el canario que se lleva el punto 30-0 una 42 de la mañana que alegría de verdad no sabéis la alegría que me habéis dado con esto de que no se cambia la hora de mañana que yo luego tengo mañana que dar clases por la mañana así que bien bien eso que me llevo 30-0 Carvales Alcaraz saca Robert 2-0 para Carlos en este segundo set 6-2 en el primero y ahí que va Robert con el segundo saque saca Robert el resto de Carlos al océano de nuevo muy apresurado juego que parece se va a ir rápido de las manos del jugador de Tenerife recordamos que Robert Carvales está hoy cumpliendo años 23 de marzo cumpliendo años cumpliendo 31 primaveras ahora en el cambio de lado si queréis hablamos de Lebrón y hablamos del pádel sí claro que lo estamos siguiendo juego para Carvales 2-1 dice Nacho Balupite no tiene sueño el que relata yo tengo un montón de sueños chicos un montón pero pero vamos ahí que estamos ahora te voy a poner las pilas te voy a mostrar otro punto de pádel con una muy espera que me sirve para hilarlo del pádel me preguntaba Franco qué le pasa a Lebrón que si está loco loco no es la palabra pero nada lo dicen por si alguien no lo sabe Lebrón y Galán le ganaron Lebrón y Galán están jugando su último torneo o penúltimo no lo sé pero están jugando se van a separar ya cuando acabe esta gira y jugaban contra Yaguas y contra Garrido es ¿no? Sí Yaguas Garrido que fue la pareja con la que se montó el quilombo que conllevó la separación definitiva de Galán y de Lebrón y bueno ayer ganaron y cuando ganaron un poco a lo Leo Messi en el Bernabéu Lebrón se sacó la camiseta y se quedó en el centro de la pista enseñándosela a Yaguas y a Garrido después la gente le empitaba porque creían que había sido un gesto hacia la gente y él en rueda de prensa decía que no que era para los rivales que no se preocupara la gente pero la verdad que sí que está un poquito un poquito complicado y ojo porque su pareja de baile va a empezar a ser a partir de ahora Paquito Navarro que tampoco es que sea el hombre más tranquilo y menos temperamental del planeta así que bueno va a ser la pareja de fuego ahí va mira vamos a dar un punto de Amui trabajador mirá para que veas que también trabajo un punto largo fijate yo soy el de la izquierda fijate cómo trabaja la Amui acá en este punto era semifinal mirá si estaban atacando pum va Amui ahí defiende pueden atacar Amui mirá cómo sale Amui ahí Nahuel mirá ojo que es una Amui que se mueve cuando le juegan se mueve Amui no es que solo juega de 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 la primera vez que te veo moverte dos pelotas seguidas pero bien eh viste provocando error claro que sí provocando error así sí así sí viste que me muevo cuando me juegan me muevo brudo no es que nada me gustó la salida de pared sin arriesgar por el centro viste esa complica mucho esa complica mucho porque el otro espera algo un poco más fuerte la dejas caer un poquito se la matas por el centro bueno el que está matando el partido es Carlos 30 a 0 Diego venga Carlos ahora te cuento de Lebron porque yo lo estaba transmitiendo en vivo al partido así que te puedo contar sensaciones en Lebron preguntan por las chicas de hecho la sensación Diego de cuando Lebron está haciendo eso y Galán pasa por al lado y le choca le toca así mientras se ríe como diciendo bueno menos mal que esto ya se termina porque me tiré hasta los huevos ya con tanta uy que bonito el revés paralelo que acaba de sacar Carvales Baena de lo mejor del partido de Robert tremendo ese revés paralelo a la línea muy bonito prendido Autocontex Autocontex como labura Carvales es un tipo como Zapata te laburan te laburan es un minero eh bueno le he visto sacar partidos a base de laburar y desquiciar laburando bueno la mayoría de los partidos que saca suelen ir por ese camino ahora juega de derecha Carlos le levanta la pelota llega Carvales se tira encima del revés que bonito como se tira encima del revés como si no costara y ahora va con el slice Carlitos como la envuelve le abre con la derecha derecha cruzada derecha paralela de Robert se defiende Carlos ataca Robert se defiende Carlos en una defensa estoica numantina más que murciana y ahora tira un globito Carlos llega como puede Robert le tira la desbolea dejadita Carlos es un escándalo el punto que han hecho el punto estaba muy bien pero hay un momento en el que Robert le juega la paralela sale Carlos con el revés luego tira un slice tira un slice defensivo Carlos tremendo le obliga a subir a la red con un approach que no es bueno Carvales luego le tira el globito y luego la volea dejadita el gato y el ratón Diego el gato y el ratón son Tom y Jerry ah la gente la gente ya se vuelve loca 40-15 para Carlos buscando el 3-1 que sensación boludo que tiene en la mano este pibe mezcla taca Carlos bueno ahora se prendió ahora se prendió demasiado si la dejó en la red la locomotora de Murcia Carlos Alcaraz Garfia sigue adelante siempre para adelante atención atención Ariel nos donó con los 60 dólares que ya les di a estos charlatanes me pagaba un ticket decente en la Manolo Santana a muy paletero muchas gracias nos está donando un montón Ariel una bocha es una donación hateo bromeo si por eso bromeo pero quiero decir es una donación palito es amigo 40-30 Diego saca Carlos para el 3-1 buscando poner pies en polvorosa tierra de polmedio saca Carlos el resto de Carvallez le juega al mismo lado Carlos ahora cambia hacia la derecha el slice de Carlos llega Carvallez que se tira encima de la bola y Carlos que la acelera tremendo el golpe de Carlos pero la cinta ayuda a Carvallez que ahora es el que vuelve a dominar el punto tira el slice profundo llega Carlos busca el passing la trae como puede Carvallez la trae como puede Carvallez por 2 por 3 y ahora el smash llega a Carlos como meta esto es una locura no bueno se fue pero chicos se ríen los dos se saludan los dos se miran los dos porque ha sido un puntazo absolutamente descomunal a punto de estado de entrar esa pelota de Carlos barbaridad las dos voleas que ha sacado sobre todo la segunda Carvallez que consigue meter dentro luego el smash tremendo cuando nos dice Dani Americaner set iguales entre Corva y Bautista Agut 1-0 para el español en el tercero y Norri va a sacar para partido 5-2 ante Covoli Fran Cerúndolo a puntito a puntito preparado listo ready para salir a la cancha no es un ace pero prácticamente podría contar como tal saque directo de Carlos necesito de Carvallez se fue a la red ventaja para Carlos joya pasa factura a la hora saca Alcaraz saca Carlitos bueno el saque bueno el resto de Carvallez acelera Carlos que gran derecha de Carlos y ahora ese bote pronto es un escándalo es un escándalo es una locura chicos es una locura tira una derecha tremenda Carlos sube a la red le tira un buen passing o una buena bajada de pelota Robert después de la derecha tira un bote pronto el que antes se había quedado en la red ahora ha sido una dejadita mágica llega Robert le volea hacia el otro lado tremendo tremendo el juego que está desplegando Carlos digo sinceramente creo que Robert tiene pocos argumentos para ganar a Carlos en cuanto a estilos de juego pero creo que está haciendo un buen partido si Carlos estuviera en ese típico día que agarra pega la primera pelota y tal ya os digo yo que si le hubiese complicado el partido y le hubiesen entrado dudas pero es que está muy sólido el murciano y no le está permitiendo entrar en el partido del todo a Robert ahora tocó la cinta repetimos como decía no le está terminando de entrar dejar entrar en el partido a Robert y y de momento 6-2-3-1 aparece Ángel Corbalán que dice buenas noches desde las caras neta mar en calma por el Mediterráneo y este sabe mucho de mar Ángel sabe mucho de mar que no por otra cosa estuvo muchos años en la armada comandante Corbalán miembro fundador de las caras neta 0-15 para Carlos ahora le tiró un globito a Carvallez la tocó como pudo pero como pudo fue fuera Ferrero que le dice vamos ahí vamos ahí Carlos que no ha terminado de romper a sudar todavía del todo creo que la humedad bueno el que está sudando mira chicos cuando yo juego al padel y hay humedad estoy exactamente como Roberto Carvallez Baena así a ver digo de empapado en sudor yo no estoy tan fuerte pero de empapado en sudor estoy así saca Carvallez y Carlos que acelera con la derecha se defiende Roberto Carlos vuelve a acelerar con la derecha llega con la volea le tira una voleita cruzadita que se queda medio centímetro de la línea y medio metro por delante de la red imparable para Robert 0'30 y ahí Robert había defendido bien las tres derechas que le había dado Carlos pero ha subido muy bien a la red para tapar el espacio y luego el gesto técnico para poner la volea al otro lado espectacular del murciano 3 de 6 puntos ganados en la red de Robert 15 de 20 ha ganado Carlos que barbaridad 15 de 20 0'30 va a arrancar Francer un dolo contra Sebastian Ophner después de la victoria de Cameron Norrie contra Koboli juega ahí va con la derecha Carvales se defiende con el revés Carlos ahora ya lo mueve al revés a Carvales para luego querer jugarle la locomotora de Murcia Carlos Alcaraz Garfia sigue adelante siempre para adelante atención atención Ángel Corbala nos donó Alcaraz siempre a flote vamos ahí le dice Ferrero a Carlos Alcaraz mira que dato más sorprendente puntos ganados por encima de nueve intercambios lleva nueve Roberto Carvales por siete de Alcaraz Alcaraz domina en el resto de estadísticas pero justo en esa no tanto Nahuel porque pensabas que la hora iba a cambiar hoy pues la verdad que porque me lo han dicho y porque no sé por qué me suena que lo he escuchado en la radio lo he leído en algún lado y como me lo han reafirmado después pues mira yo tan ricamente me he creído que cambiaba la hora hoy pues es lo que hay por no contrastar datos como periodista debería saberlo pero por fiarme de mamá final siempre siempre tira bueno 30 iguales luchando ahora Robert después del 0-30 va a sacar Carvales va a sacar Robert buen saque de Robert levanta la pelota y la levanta demasiado Carlos de esto era 0-30 ahora es 40-30 para buscar el 3-2 Carvales para seguir cerquita de Carlos por si le entra alguna duda alguna tos y se puede meter en el partido va a sacar Robert buen saque la derecha de Carlos ahora si la levanta bien y ahora ataca con el revés y obliga a Robert a defender vuelve a subir a la red Carlos que máquina otra vez la derecha en cuanto está viendo Carlos que la derecha es buena sube a la red para se defiende mucho con el slice flotado Robert entonces le acelera con la derecha y sube a la red y cuando Robert se gira ya le está boleando 40 iguales la del espadachín de revés a lo capitán a la triste de Alcaraz es bestial dice Federico Aguilar una hora ocho minutos de partido Diego va rápido no vuelvo va rápido va rápido pero da la sensación de que Carvallés lleva cuatro días jugando se prendió Carvallés no si no pero sobre todo porque mira está sudadísimo nos donó antes porque apareció en el canal nuestro comandante en jefe y nos vuelve a donar ahora va a aparecer en unos instantes nos vuelve a donar ahora el capitán que dice que todo tranquilo en el mediterráneo que grande Ángel Corbalán lo extrañábamos en la transmisión Ferrero está contento mírale Ferrero es que es es hacía varios torneos que no veía sonreírle a Carlos sonreírle me refiero entre punto y punto no al final y le decía ahora venga ánimo como diciendo va dale volá para 4-1 para Carlos saca Carvalho Sváena saca Robert bueno el saque bueno el resto tira el dropsito Robert llega Carlos sobrado y Robert que la vuelva uy que bonito lo que acaba de hacer Robert que barbaridad porque en realidad se había equivocado tenía el punto casi perdido y sacó un revés paralelo que incluso sorprendió a Carlos no llegó a manotear la pelota que bonito Robert está dando show Robert está poniendo todos los huevos grande Ángel un par de puntos muy bonitos Diego que han levantado al público del hard rock de sus asientos mira 18 winners de Alcaraz por 4 de Robert saque de Robert defiende Carlos derecha al aire de Robert defiende Carlos smash de Robert ya no defiende Carlos tampoco puede la locomotora de Murcia Carlos Alcaraz Garfia sigue adelante siempre para adelante Atención Atención Ángel Corbala nos donó vamos Nahuel y Diego Carlitos nació en el Mediterráneo que le vamos a hacer grande Ángel grande Ángel y a los que no le guste yo que sé pues que se pongan a ver cricket chicos es lo que hay saca Roberto ahí va el saque el revés de Carlos que ahora mira como contraataca con la derecha invertida y Robert que ya sonríe como diciendo pero la puta madre decía ahora que ya estaba ventaja y hoy me aparece otra vez el zapatazo de Carlitos aprieta el puño mira Juan Carlos aprieta el puño vuelve a mirar a Juan Carlos y ya se centra en el partido previa otra miradita Juan Carlos ahí va con el saque de Robert saca Roberto profundo o sea defiende Carlos se defiende Carlos porque el resto fue buenísimo y la derecha de Robert a la red ventaja ahora Diego ventaja ahora para Carlitos otra bola de break es la segunda que tiene en este juego 6-2-3-1 buscando el 4-1 si quiebra acá es el fin para Robert decía antes Diego y ahora en el cambio de lado te voy a preguntar a ver cuál es tu opinión saca Robert se defiende Carlos la pelota la mete Carlos y ahora tira un dropcito mágico Robert llega Carlos porque es que es una flecha este chaval y ahora le tira un globo Robert le hizo la gran alcaraz al propio Carlos 40 iguales me gustó me gustó me gustó muy bien Robert mira hay un chico que le hace la ola a Robert ahora que drop tirón si tremendo el drop llega Carlos porque es rapidísimo pero como resuelven es impresionante la velocidad de procesamiento que tienen los jugadores de tenis saca Robert se defiende Carlos acelera Robert llega Carlos mira el globo que tira la pelota le llega fácil a Robert ventaja para Robert que sentencia con el smash te digo que Robert todavía se la cree dice todavía tengo una oportunidad no sé cuál pero la tengo pero Robert no va a dejar no va a dejar de correr y de pelear si pelea en los challengers pelea en los future no va a pelear con alcaraz primera ronda de Miami olvidate lo tienen que sacar con helicóptero a Robert de acá con helicóptero lo van a sacar 4-0 en el tercero en un future y no deja de correr si olvidate vos te pensás que no va a correr acá segundo saque el agua por el otro segundo saque para Robert ahí va con el segundo acelera con la derecha Carlos bueno 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 y la mete y la mete Robert y defiende Robert y llega con la el punto ha sido una locura Carlos tiene una derecha paralela de locos Diego de locos la trajo no sé cómo Robert y acabó sentenciando en la volea el narrador con hipo lo puede sincronizar qué quieres tío esto se lucha se lucha como sea se lucha como sea son Roberto que nos lleva en la me entra el agua eso es lo que pasa que me entra el agua al pulmón directo entonces la tengo en el pulmón todavía pero bueno lo que pasa que sabía que me iba a dar hipo y me tiré igual y luego ya una vez tirado mira 10 voleas ganadoras a 0 de Carlos Winners de volea qué bien que volvió el alcaraz que queríamos el alcaraz conversador sin apurarse es más divertido el tenis así hombre se disfruta mucho más ahí va la derecha de Carlos buena la derecha de Robert tira el slice defensivo Carlos y ahora slice de Robert acelera Carlos por el otro lado qué revés de Robert cómo le está corriendo el paralelo ahora llega Carlos tuvo suerte ahora con la red Carlos le cambió el punto a Robert que tiró el slice y al final la tiró fuera ventaja para alcaraz Robert que no puede más Carlos que le pedía perdón por la cinta ahora se ríe porque dice es que soy tan bueno tío que hasta tocando la cinta tío está tocando la cinta cómo hizo Murcia para la pelota Diego te digo la pelota tocó la cinta y se fue justo a la esquina o sea cayó justo en la esquina casi 12 minutos de juego Diego cómo hizo Murcia para para tener un crack así Nahuel les nació un Maradona ahí en el Palmar no no y no te cuento y tienen a otro chico en MotoGP que ha ganado ya en todas las categorías inferiores acaba de subir a MotoGP y que también tiene pinta de que Murcia Murcia en lo alto tenemos que llamar a nuestro amigo periodista te acordás Nahuel sí por supuesto ahí me llaman a Juan sí acelera Carlos uy qué burro derecha buscaba Robert 12 minutos después después de 12 minutos de sufrimiento más bien Robert se jugó una derecha a la línea esa pelota no tocó no tocó el fleje y por lo tanto Diego 6-2 y ahora 4-1 para Carlos ya con break ya con otro break sacará para 5-1 tremendamente sólido Carlos Dieguito y bueno Robert está dejando todo haciendo un partido tal vez por encima de su nivel pero bueno el techo de Robert no alcanza al piso al buen piso de Carlos vamos a decir el 9 puntos de Roberto no alcanza el 7 puntos de Alcaraz o el 7-50 igual Alcaraz no está jugando 7-50 está jugando más pero es un tema de talento mano más allá de que Roberto yo te iba a decir Diego a ver qué te parecía el antiguo Alcaraz hacia adelante el Alcaraz hace un mes este partido que ha hecho Carvallés al antiguo Alcaraz le hubiese podido complicar porque tanto tiro si se empieza a enredar con los errores no forzados y Carvallés te tira siempre una bola más al final te puede hacer un poco el lío quizás no te gana el partido pero te roba un set sin embargo con esta forma de jugar con esta forma de aplacar a los rivales de otra manera de hacerlo sufrir también físicamente creo que es mucho más sólido y de hecho se ve 6-2 4-1 da la sensación de que es una paliza y sin embargo Robert ha jugado grandísimos puntos pero por la consistencia con la que está jugando Carlos de esta manera es que ya es muy difícil y los pocos problemas que ha tenido durante el partido Diego ha llegado y ha metido un ace total si, si, si si están los dos bien no hay punto de comparación Nahuel con todo el respeto por Roberto Caballela y Alcaraz está bien Alcaraz es el Alcaraz del buen Indian Wells de hace un par de años es el Alcaraz de no, fue el año pasado el buen Indian Wells ahora ya me confundí el buen Indian Wells fue el año pasado bueno, el de hace una semana pero el de año el año pasado y el de hace una semana por supuesto y ya volvió el buen Alcaraz y ya el buen Alcaraz está lejos de Roberto Caballela no sé si el mal Alcaraz se hubiera complicado con este jugador bueno, ya hay punto de Alcaraz Nahuel, perdón nada, 15-0 subía la red lo acabó con el smash Carlos todo después de un approach de derecha solidísimo otra vez me refiero que no te digo que sea seguro que le podría haber complicado lo que sí que te digo es que le podría haber complicado desde el punto de vista de que si Carlos empieza a redar con los fallos y el otro le empieza a jugar bola, bola, bola y Carlos se enreda y se desquicia él solo con sus cosas como le estaba pasando un set no sé si te puede dar un set pero te lleva al tiebreak te complica te cansa te mueve sin embargo este Carlos más sólido 6-2-4-1 contra un jugador que yo creo que está haciendo un buen partido lo que pasa que como tú dices el piso de Alcaraz es mucho más alto que un partido medio de Carballes y el techo ya ni hablemos el techo ya ni hablemos bueno, bonita 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 esta dejadita de Robert que ahora mira como diciendo pues bueno que quieres que le haga yo lo sigo intentando y por aquí voy a seguir muy bueno el drawcito y lo que tiene el tenis también el padel o el tenis de mesa si se quiere cuando las cosas te empiezan a salir Nahuel empezás a jugar cada vez mejor y cada vez tenés más confianza y estás más blando de cuerpo no te pones rígido no te pones nervioso y te empiezan a salir la magia es que sueltas el brazo ¿no? sueltas el cuerpo cuando muchas veces dicen no lo de soltar el brazo soltar el brazo más que soltar el brazo es soltar el cuerpo es dejarte fluir ¿no? que muchas veces cuando los partidos son de uy perdón que derecha acaba de tirar Carlitos Diego por favor acaba de pegar una derecha en carrera supersónica cruzada de un lado al otro de la pista venía desde el revés hacia la derecha espectacular perdón hubo que parar las rotativas con esta derecha Diego no vale 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 tío vale saca el caras tremendo 30-15 para Carlitos ahí va con el saque toca la cinta repetimos Francisco se saca el sombrero con el arte de Tomás dice que le gustan más los dos nuevos temas que el primero falta ahora para Carlitos segundo saque ahí va 30-15 saca Carlos con kick por el centro al cuerpo se defiende de revés Robert y ahí va con la supersónica Carlos y ahí va ahora con el otro lado con la invertida y es que hace lo que quiere con esa derecha donde la querés donde la querés que te la pongo que barbaridad esa derecha como corre la derecha en Estados Unidos la derecha de Alcaraz en Estados Unidos es de Hollywood es de Hollywood total no no es algo impresionante ahora quiero decir cuando termine el game te voy a decir algo Alcaraz saca Carlos la derecha de Carlitos el revés de Carvales le juega el contrapié Carlos y ahora el slice y le sube a la red con el slice y ahora bueno bueno le tira al contrapié la volea sutil pero profunda y luego el paralelo se le fue a Carvales esto es Diego restará Carlos para ganar el partido 6-2 5-1 lo que les quería decir de Alcaraz es que felicito y también acompaño en la alegría a la gente de Murcia por supuesto y de España la verdad es que tuvieron con Rafa un nacimiento de un crack único en la historia y ahora tienen a este pibe que lo que me impresiona de Alcaraz es que tiene mucho talento pero también tiene potencia es como que doma la potencia y tiene mano a la vez de que es explosivo sería una especie de Messi como que Roger fuera Maradona y Alcaraz es Messi es como un Maradona que juega en alta y y es impresionante es impresionante la verdad es impresionante ahí va Carlos con la derecha al resto Carvales que le juega para mí Carlos es una evolución de Federer una fusión de Federer de Nadal de Djokovic ha bebido un poquito de cada uno y tiene un poquito de cada uno no sé si es mejor que cada uno de ellos en esos aspectos pero bebe un poquito de cada vaso y la verdad que agarró tres vasos increíbles 0-15 para Carlos la locomotora de Murcia Carlos Alcaraz Garfia sigue adelante siempre para adelante atención atención Ángel Corbala nos donó Noel en motos de Murcia Acosta y Ana Carras con chicas campeones tremendo el drawcito de Robert pues sí Ángel la verdad que sí tenemos a Pedrito Acosta ya en MotoGP muy importante Fermín Aldeguer en Moto2 el año que viene ya está confirmado va a estar en MotoGP en Ducati Fermín Aldeguer otro murciano en MotoGP y en Moto2 tenemos a bueno hemos tenido a Ana Carrasco que ahora no sé si está en Moto3 eso no Ana Carrasco fue la primera mujer en ganar Supersport 300 en el Mundial de Super Vice Diego contra chicos en una moto en una categoría contra chicos estos últimos 20 años de España en el deporte son impresionantes sí de hecho había aquí una portada muy famosa aquí en España creo que fue que era a qué quieres que te gane porque tenías campeón del Tour de Francia campeón de Roland Garros campeón de Formula 1 campeón de la Champions campeón de dime qué deporte y eran campeones era una cosa de locos 30 iguales defendiendo Carvallés que por lo menos no quiere caer 6261 que por lo menos sea 6262 con el saque de Carlos fíjate Diego dice curiosamente Nadal y Jorge Lorenzo los dos de Mallorca los dos leyendas es decir gran piloto de motos y leyenda del tenis y ahora pues Alcaraz y Pedro Acosta buscando revivir la historia tremendo saca Carvallés ahora le tira otro drop citó a Carlos este ya no es bueno y ahora Carlos le tira un contradero para decirle me tienes me tienes tío me tienes ya con los drop que te voy a tirar de un drop pero es muy raro lo que hizo Alcaraz Nahuel porque le tiró un contradrop cruzado no hizo lo que dicen los libros pero lo hizo bien no hizo lo que dicen los libros hizo lo que dice el espectáculo norteamericano es decir hazlo más difícil todavía y amagó con pegar y tiró un drop cruzado y no llegó tenía toda la pista libre match point para Carlos 30-40 saca a Robert buen saque de Robert la trae Carlos acelera Robert acelera Robert esa pelota se va Diego señoras señores todo lo que nos siguen todos los que espero hayan dado like y sigan esta transmisión ha ganado Carlos Alcaraz García estará en la siguiente ronda 6-2 6-1 paliza pelo y barba como dice Diego y ya lo aplaude todo el estadio toda la pista central de este hard rock en especial ahí estaba muy contento su madre su hermano su padre todos Diego Amui sensaciones de un partido que que fue muy competido en cuanto a los puntos pero que no hubo ningún tipo de competición en cuanto a los en cuanto a los juegos y en cuanto al partido en general Vite cuando Nahuel vos tenés el auto que tiene problemas no sé en el embrague o que lo escuchás que está carburando mal o que sentís que no está bien a punto bueno Diego un segundo un segundo un matiz no me hables de coches mira te digo Diego 915 euros me dejé en el arreglo del coche bueno bueno 90 100 mil pesos no 100 mil no un millón de pesos y quedó bien si no es una máquina no sabes ahora incluso incluso suelta acelera de más acelera más de lo que espero o sea bueno pero lo que quería decir de Carlos es que siento que el motor está a punto y que cuando Carlos está así lo veníamos diciendo con Nahuel desde Indian Wells es capaz de cualquier cosa y Carvales Baena no le va a hacer fuerza cuando está así más allá de que Carvales Baena lo queremos mucho porque también es español y será un crack en este deporte pero no está al nivel de Alcaraz cuando Alcaraz está así a mí me alegra mucho porque lo estoy viendo igual que como lo vimos en Indian Wells Alcaraz y cuando lo vimos así con el Nahuel hicimos videos diciendo che ahora nos volvemos a ilusionar porque lo vemos a Alcaraz bien y ya verlo bien es sinónimo de que va a tener buenos resultados y seguramente vienen títulos y demás bueno yo lo sigo viendo igual más paciente más maduro todavía le falta todavía no encontró su mejor versión porque es joven ni siquiera tiene 21 años pero es un Alcaraz que invita a ilusionarse invita todo y a mí personalmente me hace disfrutar mucho del tenis porque varía como les decía con potencia control drop shots voleas dejadas winners buenos saques no sé qué le faltan a vos le falta tener capaz más winner de revés qué sé yo pero en algún momento va a llegar a ese punto también sí no hay nada que apostillar no probablemente a ver cosas a mejorar de carlos por ponernos ya en la exigencia quizás tener un poquito más de variedad con el revés aunque está variando muy bien en este torneo por lo tanto me está callando un poco la boca podríamos decir que quizás tener más winner de revés podría ser un puntito más de consistencia todavía en algunos momentos también y quizás lo más destacable sea el servicio pero bueno hoy por ejemplo los dos momentos que ha tenido malos han sido solucionados con un ace entonces claro es que es un chaval tan joven que tú al final dices bueno tiene que mejorar esto pero quizás de un torneo para otro te lo mejora sí por lo menos una parte de ello entonces bueno creo que lo que más tiene que seguir mejorando y trabajando son esas desconexiones del mundo tenis el ser regular como decía Ferrero el ser profesional los 365 días del año y porque luego es que el talento se le cae es que se le cae es que yo a veces creo que tiene talento sin quererlo o sea es increíble pero tiene que estar centrado si no si no ese talento muchas veces pues se mezcla con nerviosismo con con presión con malestar y al final Diego hay un tipo de jugadores no solamente en el tenis en todos los deportes Luca Donchi que te puedo decir cualquier deporte hay una sonrisa que es exactamente igual en todos esos deportistas y los que tienen esa sonrisa es que funciona así cuando la tienen no hay con que darle cuando no la tienen son fácilmente asaltables porque porque luchan contra ellos mismos totalmente ahí están diciendo en el chat que al Caraz le faltan rivales de jerarquía no sé de qué están pero eso no es culpa de Al Caraz pero en una primera ronda de un o segunda ronda de un Masters 1000 tiene el rival que merece ese momento esa instancia no me parece que Caravallén sea un rival que no tiene jerarquía para una segunda ronda Al Caraz viene de ganar Maya no de hecho creo que te pueden te pueden tocar bastantes jugadores peores que Caravallés para una segunda ronda de hecho Caravallés es bastante incómodo para arrancar un torneo si aparte Al Caraz viene de ganar Indian Wells y ganó le ganó a Zverev a Ziner y a Medvedev que son los tres de los mejores jugadores del año y Djokovic perdió entonces no me parece y sin ceder sets y sin ceder sets jerarquía tiene Caravallés para una segunda ronda de Masters 1000 y le ganó con autoridad y con jerarquía no sé qué quieren que se enfrente con Federer en todas las rondas no existe porque el ranking serían 80 buenos jugadores no pero sabes lo que pasa allí me da la sensación de que la gente muchas veces cuando ves estos partidos y luego piensas Nadal Federer y dices wow qué partido claro cuando tú veías los partidos de yo qué sé Nadal contra el 120 del mundo pues igual pensabas joder qué tiempo esos en los que jugaban yo qué sé a Gassi contra bueno porque al final te da la sensación de los tiempos pasados de grandes partidos bueno claro para llegar a esos grandes partidos te tenías que comer cada truño impresionante entonces eso te va a pasar siempre porque así son los torneos a veces pues Nardi le puede ganar a Djokovic Maruzán le puede ganar a Carlos pero lo normal es que gane lo bueno porque por eso son los buenos al final ahí es normal yo creo que hay críticas un poco absurdas y tampoco hay que entrar tanto en ello dijeron que Carlos era una mentira la mentira sigue ganando así que bueno de momento los haters bien tú fíjate Diego que hay un montón de nombres que no hemos visto en el chat aparecerán pero de momento no los hemos visto y si no los vemos es buena señal eso significa que a Carlos todo le va bien bueno si alguien nos quiere donar está en todo su derecho y nosotros estaríamos muy agradecidos y lo que quería decir para cerrar es que Alcaraz cuando lo comparan con Djokovic con Nadal o como decía recién Nahuel con Agassi con Federer tenemos que tener en cuenta que Alcaraz solo tiene 20 años y que Federer a los 20 años no había ganado ningún gran slam todavía Rafa había ganado unos pocos también y Djokovic también con el cariño y la imagen que ustedes tienen de Alcaraz perdón de Federer de Nadal de Djokovic de Agassi o de Sampras fue una imagen que se fue construyendo con el tiempo Carlos recién puso los primeros ladrillos en su casa entonces es claro que vamos a decir che pero a Carlitos le falta esto porque se está terminando de construir y está madurando mientras hace su camino pero para mí está más que bien puede tener altibajos y sobre todo lo dijimos con Siner y ahora lo confirma Carlitos está dispuesto a aprender a tener humildad y a mirar a los que hacen las cosas bien y eso es lo que lo va a llevar a ser cada vez mejor y a convertirse en una leyenda de la historia del tenis Sí tú piensas una cosa Diego con 20 años la derecha de Nadal era absolutamente desastrosa al lado de la derecha de Carlos una derecha envuelta pero le faltaba Wiener le faltaba y mira la derecha de Nadal ahora Djokovic cuando tenía 20 años cometía un montón de errores se iba de los partidos se ponía a hacer imitaciones y mírale ahora donde ha llegado no quiero decir desde los 20 años la progresión es un montón lo increíble de Carlos es que con 20 años esté quemando etapas tan rápido ¿cuánto va a poder mejorar? ya veremos porque es verdad que uno a veces se pone a pensar y dice a ver ¿cuánto más puede mejorar la derecha al carácter realmente? o sea hay cosas que tendrán más margen de mejora otras que tendrán menos pero es evidente que es un jugador todavía en construcción incluso te digo Sinner que tiene 22 me parece que es un jugador que todavía está en construcción no lo va a estar Carlos con 20 no y además Sinner y Carlos se van empujando y los como dicen ahí en el chat los jóvenes que vienen como Fonseca Landaluce Mensich y Rune y los demás los que tengan ganas entre ellos van a empezar a hablar un nuevo idioma se van a ir potenciando y Alcaraz va a ser uno de ellos seguramente otros más jóvenes lo están mirando Alcaraz ahora y van a decir yo voy a hacer lo que hace Alcaraz pero lo voy a mejorar y le voy a ganar y seguramente suceda y es el ciclo de la vida lógico como en su momento Federer le ganó a Gassi y Nadal le ganó a Federer y Diokovic le ganó a Nadal y Alcaraz le ganó a Diokovic y Sinner le ganó a Diokovic y ahora Sinner se va a poner a competir con Alcaraz es así el tenis empiezan a hablar otro idioma los chicos miran aprenden copian y como tienen juventud empujan Diokovic ya no tiene la juventud pero tiene la experiencia pero bueno el joven siempre es el que raja al viejo león y bueno es evidente es 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 ley de vida está claro que que la precocidad muchas veces nos hace ponerlo en un lugar donde que solamente no le corresponda y cuando por eso siempre cuando hacemos las comparaciones yo siempre digo no vamos a comparar con 20 años porque si no al final lo que estamos haciendo es una comparación mentirosa evidentemente quien quien va a decir que Alcaraz a día de hoy es mejor que Djokovic nadie no podemos discutir si que es mejor a la edad pero no en un total de una carrera evidentemente a partir de ahí bueno yo creo que hay que seguir viendo a Carlos por ejemplo la siguiente ronda va a jugar contra Thompson o contra Monfils si gana Monfils podemos hacer un paréntesis en el juego de Alcaraz porque el partido contra Monfils va a ser showtime literal además Carlos sabe que Monfils va a salir a hacer showtime entonces se va a motivar más y vamos a dejar eso en un paréntesis pero fuera de ese partido luego si avanza creo que hay que seguir viéndole si Carlos mantiene esta solidez y sigue creciendo desde este lado y no desde el otro realmente se me antoja ya es que no hay que olvidar Diego y ya con esto acabo no hay que olvidar que le ganó a Siener en Indian Wells Siener venía de hacer el mejor arranque de la historia después de uno de Djokovic y empató con uno de Federer quiere decir no es que Siener es un crack que venía en un momento bajo no Siener venía de ganar a Australia y de ir lo decía todo el mundo de ir desnudo por la pista en Indian Wells y llegó Carlos y consiguió salvar los papeles y acabar ganando un partido que se antojaba imposible bueno es lo que tiene tío por eso por eso es lo que es y por eso también lo bancamos incluso aunque haya gente que diga que ya estaba muerto que ya hay gente que mató a Carlos Diego y todavía tiene 20 años es increíble el tema es una cosa de loco yo no estoy de acuerdo con lo que dicen para cerrar Nahuel lo que me están diciendo en el chat que la NetGen todavía tiene chances para mí lo único que puede hacer algo es Sverev Medvedev lo va a hacer pero Medvedev no puede dejar de ser Medvedev no puede jugar de otra manera es Medvedev juega así si tiene que cambiar su manera de jugar no puede Alcaraz sí deja el tenis Alcaraz sí puede porque tiene mil opciones para jugar Alcaraz y a Siner le va a costar pero también puede puede agregar cosas a Siner a su gran forma en la que juega pero Medvedev no y y Sissipas olvídense Sissipa no vuelve más Sissipan está atrapado con el revés coincidí Nahuel sí no no Sissipas no vuelve más Sissipas el otro día en una conferencia de prensa habló de que él se estaba perdiendo el revés a una mano y que él él estaba orgulloso de mantener el legado del revés a una mano y tal y ojo eso lo puede decir Dimitrov cabrón pero tú no tú no estás dejando el legado del revés a una mano tío o sea no no por favor y bueno Sasha sí Sasha si encuentra su modo intratable pero para mí la NetGen siguen siendo jugadores lineales que no pueden el problema el problema es aquí Diego para mí son lineales y no tienen forma de estructurar un plan como tú dices siempre sí lo que pasa que para mí además de la mente Nahuel tiene que ver con que no su juego su juego tiene un techo y ellos aprendieron a jugar de esa manera y bueno como vos decís el tema de la mente yo creo que Alcaraz y Sinner ahora van a empezar a aprender que con lo que tienen pueden llegar hasta la cima pero para mantenerse tienen que agregar cosas agregar cosas y tener variantes y poder reaccionar en un partido como lo hizo el Big Three si ellos quieren ser los mejores tienen que aprender de Diokovic de Nadal de Murray de Federer y de los que estuvieron en su momento ahí Nahuel te dejo ir a descansar porque mañana tenés que laburar bueno perfecto Diego pues nada que gracias a todos por seguirnos gran trasme ya seguiremos con este torneo nos vamos a dormir me alegro un montón de que no haya cambio de hora es una cosa que me vuelve loco así que así que nada chicos os dejamos y nada lo más importante disfruten disfruten no se hagan mala sangre es un juego hombre esto es